¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, no sé si se escuchará guay o no, vamos a poner esto así, vamos a ponerlo en español por supuesto, ajustes de gráficos al máximo todo, ajustes de control ya veremos y ajustes de accesibilidad, bueno, creo que así está bastante bien, así que nada, ¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos en Death Door, un juego que está gratuito aquí con el Game Pass en PC y bueno, lo tenía, no sé, lo tenía como guardado hace tiempo, la verdad es que ya ni me acuerdo de este juego, pero era muy bonito, era muy bonito, creo que es un juego cortito, así que vamos a probarlo y a ver qué tal, no sé con qué motor utiliza, ni cómo está hecho, no sé si está hecho con el Unity o con el Unreal, no tengo ni idea, tiene más pinta de Unity quizás, llegamos al cuartel de la Comisión de Ciega, fin del trayecto, vale, es bueno del autobusero, somos un pajarraco, vale, tenemos una, ¡Ostras chaval! Y yo, no tengo ni idea, no tengo ni idea, no tengo ni idea, el movimiento se siente bastante cómodo, me gusta mucho que vaya dejando esos detallitos del camino, ese polvito, lo demás pues parece que no interactuamos, con el cuadrado, pues golpeamos, tenemos un combo de tres golpes y se queda ya como un poquito así, estático y, ¡Ojo!, tenemos lo de rodar, la X sería el botón de soltar, de saltar, el típico, pero en este caso es rodar, no es con el círculo, ¡Guay!, el círculo de hecho no sirve para nada, el triángulo tampoco, me está entrando hipo y el R2 es un ataque fuerte y el L2, ¡Uh!, el L2 disparamos, vale, ¿cómo disparamos? ¿Me puedo caer? Sí, primera muerte, no sé, ¡Ah!, mira, me han quitado un cuadradito de eso, ¿no?, un hexágono, un octógono, ¿no?, de los que tenemos ahí arriba, no hay parry, ¿no?, que yo sepa, no tenemos nada con el L1, pero, ¡Ah!, mira, con el círculo, ¡Bum!, disparamos, ¿este tío se mueve? No tengo almas, no tengo cosillas relucientes, no tengo preocupaciones, jejejeje, punto, 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 vaga se llamaba, ¿no?, curioso, o sea, referencia al Dark Soul, por ejemplo, podría ser, ¡Eh!, tened cuidado ahí fuera, y ya está, ¡Eh!, tened cuidado ahí fuera, un poquito como que no tiene mucho sentido, ¿no?, el cambio de, en plan, lo primero que comenta para luego comentar lo otro, ¿no?, o sea, es como muy diferente, vale, muy bien, sigamos para adelante, ¿no?, vale, a ver los controles, tío, porque de momento, vemos aquí el reflejo, me gusta, me gusta, vamos a examinar esto, taquilla cerrada, he salido a reparar una tubería rota, volveré dentro de 3 o 4 años, la dirección, ok, a ver que tenemos aquí la música, ¿Puedo pasar o no?, hola, jefe de seguridad, sí, puedes pasarse el culo amigo, da igual que yo lleve ahí un arma y tal, aquí tenemos un cartelito de un señor que tiene unos agujeros ahí que parece una llave, la verdad, un mundo un poco extraño, ¿no?, con piedras ahí elevadas y cosas así, en plan, antigravitatorio y todo eso, y varios caminos aquí, de hecho, este está cerrado, hola, Badhead el cegador, más vale que te pongas en marcha, no querrás llegar tarde, ¿verdad?, pero puedo entrar por aquí, ¿no?, ¿no?, entonces, ¿a qué viene eso?, a ver que me cago en panini, estaba mirando, estaba mirando la vida ahí, y sobre todo los cuadraditos esos blancos, ah, mira, aquí tenemos la estatua del cartel ese que hemos visto hace un momento, curioso, y me voy por aquí, vale, perfecto, a ver, iba a decir algo, pero se me ha olvidado, la verdad, se me ha olvidado, tenemos una parte aquí de la izquierda que parece que tampoco se puede ir, a lo mejor necesito un poder, o a lo mejor con esto me lo puedo cargar, ah, mira, puedo mantener el R2 y entonces hacer un ataque fuerte, con el arco entiendo que tampoco, vale, y no tengo ningún ataque más, ok, 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 vale, la cámara se puede mover un poquito para mirar un poquito más hacia una zona, lo cual está bien, y aquí tenemos una pequeña cámara, a ver, Vicente, el gerente, vaya, 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 mira quién se ha presentado a trabajar, no te llevarás la oruga, ¿por qué solo el pájaro?, porque solo el pájaro, ¿qué madruga va?, da igual, en fin, es tu día de suerte, en realidad sí que hay un alma que puedes cegar, y no un alma cualquiera, un alma de gigante, piensa en la comisión que te llevarás, ostras, qué guapo, espero que no hayas olvidado tu entrenamiento, estate alerta, que las almas de gigantes suelen dar mucha guerra, te activo la, te activo una puerta, una puerta, ¿qué puerta?, me activas, ah, vale, un portal, eh, tío, este juego, de momento tiene pintaza, ¿no?, con un alma de ese tamaño hasta podrías tomarte un tiempo libre, vale, pero recuerda, recuerda que tu puerta se mantendrá abierta hasta que vuelvas con tu alma designada, vale, me vibra el mando un montón, mientras tu puerta esté abierta serás mortal y envejecerás, así que acaba rápido, ostras, qué guapo, cegar armas para activar las puertas para que podamos cegar más almas, y el ciclo se repite eternamente, te de locos, ¿eh?, en fin, ponte a ello y ten cuidado, si te mueres será un montón de papeleo y no tengo tiempo para eso, ok, tendremos cuidado, aunque seguramente muera al principio, me gusta el pequeño reflejo que hay en el suelo, está bastante guay, aquí tenemos a alguien que está durmiendo, el banquero, el dueño o quien sea, Agatha, la mecanógrafa, caray, cómo me gusta teclear, estaría así todo el día, hombre, la verdad es que es relajante, ¿no?, y satisfactorio, miro, por ahí tenemos cositas, un libro, y por aquí, ¿qué tenemos?, a ver, tendríamos que darnos prisa un poco, ¿no?, vale, y por aquí, bueno, más escaleras a una zona que no se puede acceder, la música, la banda sonora está bien, está guay, a lo mejor el primer boss es el del poste, no entiendo nada, la verdad, vamos a entrar, o sea, somos un pájaro que, somos unos trabajadores, ¿no?, que consiste en segar y matar almas y todo el rollo, ¿no?, la arbolera, la arboleda de los espíritus, ubicación del alma designada, vale, tenemos que ir rápido, tutorial, por cierto, muy bonito, que nos lo ponga ahí en la pared, porque no molesta, también tenemos nubes dinámicas, o sombras dinámicas, así como las nubes y tal, que me mola un montón, porque, de verdad, es un pequeño detalle que creo que no cuesta mucho, y, ¿hola?, ¿te mato o qué?, para dar un tajo, vale, era una palanca y el pobre se ha asustado, ¡ey!, ¿qué tal?, ah, que me viene conmigo, pero bueno, ¿y vosotros no?, o sea, le pego y se viene conmigo, vente, 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 o sea, lo que pasa es que si golpeo, ¡eh!, y tú también, amiguito, veniro, 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 madre mía, dan un poco de mal rollo, pero no sé, a ver qué hacen, a lo mejor me fastidian mucho, vale, ¿cómo? ahí se han asustado, no os asustéis, hombre, no os asustéis, vale, a lo mejor con el arco puedo dispararle desde más arriba, porque entiendo que tendré que estar a la altura, de hecho, me lo explica aquí, mantén pulsado LT y B para carga, a ver, LT, Pablo, ya se han asustado de nuevo, si es que, si es que, si es que, yo es que soy ilésico, gente, un poquito, un poquito sí que soy ilésico, ¡toma!, madre mía, qué puntería, ¿no?, veniro, veniro, colegas, nos hemos dejado algunos detrás, esto no sé si me darán puntos o algo, voy a pillar a estos otros, a ver si se vienen o no, el sonidito también es gracioso, ¿no?, de las pisaditas de cómo me siguen y tal, está bien hecho esto, me gusta, y gráficamente es muy, como muy suave, ¿no?, a ver, no os acojonéis, no os acojonéis, bueno, se largan, y esto, ¡ah!, para volver, vale, para volver, bueno, a lo mejor morimos, pero ya tenemos eso desbloqueado, en fin, tampoco voy a pillar a todas las cosas estas, de hecho, ahora se van a acojonar, este es el, el boss, pero bueno, espíritu del bosque, ¡demoníaco!, me gusta mucho la traducción en español, por cierto, bueno, le hemos pegado bastante bien, ¡ah!, los cuatro, ¡eh, eh, eh!, que me ha hecho, me ha hecho mucho daño, cuidado, 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 ¿cómo me curo?, ¿me puedo curar de alguna forma?, ¡no!, cuidado, 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 a ver, a ver, a ver, me voy a poner un poquito aquí, vale, aquí no le puedo dar, pero a la pata sí, ¡no!, joder, en serio, tío, le he dado el R2, ¿puedo cambiar los botones?, eh, muerte, ¡qué manco soy, por favor!, bueno, aquí estamos, está guay, vamos a ver, mira, esto está guay también, ¿no?, tenemos trozo de cristal, de diferente color, almas de gigante, necesitamos como tres, luego, eh, eh, me gusta el inventario bastante, muy bonito, ¿no?, eh, me gusta, armas, tenemos una, que es la espada de segador, una espada reglamentaria para segar almas, daño 1, golpes 3, alcance 2,5, intervalo de golpes 0,4, ¿vale?, cosas relucientes, asignación de mandos, esto me interesa, porque, por ejemplo, el esquivar quizás sea mejor con, es que no lo sé, tío, es que, o con el círculo, bueno, no lo sé, no lo sé, no lo sé, voy a jugar un poquito, a ver qué tal, ¿no?, y vamos a ir un poquito más a piñón, vamos a ir un poquito más a piñón, vale, buena esa, mucho mejor, ahora no tenemos vida, ah, que me ha dado, vale, ok, por eso antes me quito el doble, entiendo, vale, vente pa' acá, campeón, ah, no tenemos más, vale, 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 entiendo, vale, cuidado, no os quiero, no os quiero pillar, ¿qué pasa, tío?, ese es el ataque fuerte, pero, no entiendo por qué no le hago, no le hago pupita, tío, ahora sí, ya está muerta, estupendo, mira a todos los bichitos por ahí, flipándolo, ¿no?, no sé, a ver si me, es que, claro, está jugando al, al Sifu, ¡hala, hala, hala!, pero, mi padre, me noqueó, ¿qué hacen esto?, ¿me dan vida?, ¿me dais vida vosotros o algo?, ¿cómo?, ¿cómo recupero vida?, no lo sé, entrar, vamos pa' adentro, cementerio perdido, región prohibida, uy, pues entonces me vuelvo, ¿a no?, vale, aquí tenemos algo, me da un poquito de miedo el ir por ahí, entiendo que no hay nada, así que, bueno, sigamos por acá, a ver qué tenemos, tumbas, muchas tumbas, de momento, vamos por aquí, sí, señor, y de momento, guay, tenemos una especie de puente, arriba, a ver, por aquí tendremos algo, sí, tenemos algo por ahí, por aquí por la derecha, no tenemos más nada, podemos subir, que sería, creo, que el camino principal, quizás, ¿no?, pero antes voy a ver qué es esto, vale, no sé cómo recuperar vida, no me lo han explicado, o no lo he visto, ¿y esto qué es?, recoger, ojo, ha conseguido una semilla de vida, si plantas una de estas en una maceta verde, obtendrás fruta del alma, que puedes consumir para recuperar la salud, en una maceta, ¿qué maceta?, ah, vale, quería que esto sería una bajada, así en plan, ¿sabes?, a tajito, pero ya veo que no, una maceta, esto entiendo que no es, ahora las veremos, ¿no?, subir con, es que, tío, los botones, si los colocara de otra forma, sé que estaría mucho más cómodo, pero también es verdad que, no sé, si lo han puesto así, es por algo, hombre, creo que el círculo se me haría más fácil, para, para ser la voltereta, ¿no?, por juegos de, yo qué sé, de God of War y tal, buenos días, tenía toda la cara de ser malo, amigo, tenía toda la cara de ser malo, vale, aquí la banda sonora ha cambiado un poquito, también bonita, suave, aquí tenemos como una especie, a la cima, de cartel que nos indica, hacia la derecha, vale, eh, mira, ahí tenemos una bolita de esta, que estos son balas, ¿no?, entiendo, ha conseguido una masa de energía de alma, la energía de alma se puede emplear en la sala de las puertas, o en mejoras para los cegadores, eh, pues no, vale, creo que a lo mejor las balas, para el, para el arco, a lo mejor, es pegando, y ya está, esto puede hacer aquí algo, algo ahora, no, no, para abrir esta puerta hace falta una llave, es una llave obligatoriamente, vale, ¿y esto? Activar, entrar, eh, no sé si quiero entrar, es que no lo sé, ahora mismo estoy bastante perdido, otra alma de estas, esto se rompe, no, no tiene pinta, vale, pues no puedo entrar por ahí, a lo mejor necesito una antorcha para quemarlo, una espada de fuego, no lo sé, es que de dos golpes mueren, los notas esto, o sea, es, es easy peasy, ¿no? No voy a dispararle, este muere con una solo, y por aquí hay dos candaditos, ah, para matar a los dos mendrugos que había ahí, uy, ¿lo ve? Le he dado al círculo en vez de a la X, tío, para esquivar, me cago en panini, colega, vale, me falta uno, entiendo, ¿no? ¿Qué es este? Ah, plantar semilla, consumir, ostras, qué putadón, ¿no? Pero y esto ya no vuelve, es curiosa la forma de curarse, ¿no? Bastante, es bastante curiosa, uy, vale, quiero probar algunas cosas, como el esquive, vale, hasta que no termine el combito, no puedo, no puedo irme, vale, ahí tenemos también otra cosa, que será como una especie de atajo, ahí está, y esto lo recogemos, que es la llave, ¿no? Ah, vale, y además, nos dan una escalera, perfecto, genial, 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 quería que no notaban escalera ninguna, pero sí, vale, la llave está por aquí, esta será la llave, hay sangre y todo, madre mía, qué fuerte estoy, vale, antes de entrar ahí, ¿por qué no investigo esto? Termino de investigar, ¿aquí había algo? Ah, sí, esto era, y por aquí, por aquí que tenemos, otra semilla de esas, vale, vale, vamos a pillarla, y vale, ahí, la vista aquí, por ejemplo, me gusta, como está situada la cámara, pero claro, no me deja ver, qué más hay allí, y no sé si me podría caer o no, así que, mejor ni lo pruebo, por otra parte, ¿esto qué es? ahora no sé si he perdido, hola, cuervecitos, Darwin, el guardián de la cámara, estoy sintiendo un exceso de energía de alma, ven aquí, y podrás intercambiar esas almas, por una ayuda en el combate, pero bueno, vamos para allá, vamos para allá rapiduti, ¿no? ah, mira, aquí tenemos a uno nuevo, fumando, uff, has perdido el alma asignada, qué chungo, amigo, esto, ha estado muy tranquilo en los últimos años, por los avances, en la medicina, o algo, supongo que, que rabia, necesitamos una nueva plaga, o me voy a quedar sin blanca, vale, y por aquí, te doy la bienvenida a la cámara de las almas, quieres aumentar tus habilidades de combate, bueno, 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 vale, tenemos cuatro habilidades solo, tenemos arco, tenemos fuerza, destreza, y celeridad, vale, la velocidad y elegancia en el movimiento del segador, subir esto, otorga al segador una mayor velocidad básica, esquiva más rápida, y un tiempo de recuperación menor entre esquivas, esto está guay, bien, esto está bastante guay, ¿cuánto tengo? ah, tengo 320, que puta mierda, vale, o sea, necesito 400, para, o sea, no puedo hacer nada ahora mismo, fuerza, el subir esto, aumentará el daño infligido con armas cuerpo a cuerpo, así como su alcance, ojo, su alcance es bastante interesante, este es tanto muy interesante, este me gusta más, destreza, este el que hemos leído, no, no, subir esto, permitirá cargar más rápido sus ataques cuerpo a cuerpo, y a estancia, aumentar la velocidad, vale, sí, esto lo habíamos leído, y esto, ah no, es más o menos, es que es muy similar, destreza y celeridad, ¿no? cargan más rápido sus ataques cuerpo a cuerpo, y a distancia, y aumentar la velocidad con la que se pueden encadenar los ataques cuerpo a cuerpo, vale, que es diferente, y este es más de esquives, vale, esquivas más rápido, y un tiempo de recuperación menor entre la esquiva, vale, ostras, pues, estas tres son muy interesantes, yo iría más a fuerza, pero es que estas ahora mismo son, es que son muy interesantes todas, magia, de controlar los poderes mágicos, al subir esto, aumentará el daño infligido con hechizos de magia, y habilidades a distancia, ojo, dice, habilidades a distancia, y hechizos de magia, eso significa que tendremos hechizos de magia también de cuerpo a cuerpo, ¿no? guay, bastante guay, vale, pues de momento, vamos a irnos de nuevo aquí, ¿qué cojones? la pregunta que tengo es, ¿se restaura? uy, parece que sí, vale, se restaura esto de nuevo, pero al menos las cosas que se han abierto, ¿no? ¿se mantienen abiertas? a ver, sí, fijaos, se mantienen activadas, y todo el rollo, eso está guay, vale, por aquí no tenemos nada, ok, y por aquí, bueno, será un atajo, así que nada, de momento, vamos por el camino principal, que sería este, vamos a subir, ¿lo veis? ya me voy adaptando un poquito a los controles, buenos días, buenos días, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? tranquilo, amigo, ya está, ¿no? vale, son tres golpes, si no fallo, ahí está, le había dado a la X, pero a lo mejor necesito un poquito más de velo, hola, chaval, ahí sí que me ha, ahí sí que me ha dado, ¿eh? ahí sí que me he comido yo, ese golpe, que no me lo debería haber comido, no, bueno, se ha chocado el solito, ¿vale? la música también está guapota, ¿eh? vamos a por este primero, te chocas, amigo, bueno, bueno, me ha asustado, se ha chocado con una piedrecita, que se rompe, por cierto, escenario que se rompe, eso está guay, estos mueren de, cuatro ataques, cuidado, uy, 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 no sé cómo esquivaba eso, mierda, esa me la he comido, tío, no, mierda, lo primero que voy a hacer es aumentar el tiempo de esquivas o algo, tío, vaya puta mierda, Pablo, porque me da como que puedo esquivar más rápido, pero va a ser que no, y luego no hay un botón para fijar, ¿no? o sí, voy a ver si hay un botón para fijar, porque me ayudaría bastante, porque hay ataques, hay ataques que fallo por eso, tío, pero bueno, dos, ¿lo ves? el tercero lo he fallado, que te mueras, dos, tres, ahí está, ahí está, si no fallo, vale, perfecto, y ya está, vale, el siguiente, uno, dos, ah, no, son tres golpes, o cómo, ah, deja, el caparazón lo deja ahí, ostras, qué guapo, tío, el caparazón lo deja ahí, echa ahí el ataque fuerte, se pueden dar entre sí, eso mola un montón, tío, sobre todo el tema del caparazón, ahí está, vamos, vamos, muerto, no, otro más, ahí está, faltaba uno más, mierda, no me lo he comido de milagro, ¿no? y ataque fuerte, ahí está, vámonos, ataque fuerte, parece que no quitamos tanto desde atrás, fíjate qué guapo está el, el cascarón este, ¿no? o sea, se puede romper además, digo, na, 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 esto está genial el juego, ¿no? o sea, me parece, ya te puede gustar más o menos, pero objetiva, creo que objetivamente, destaca en todos los apartados, ¿no? o prácticamente en todos, es de notable o sobresaliente, así a mi, a mi modo de ver, y los fallos, y las muertes que estoy teniendo, es sobre todo por los esquives, a la hora de intentar esquivar, o sea, ataco cuando, o sea, sigo atacando, creyendo que tengo tiempo suficiente, cuando no es así, así que yo creo que, en vez de subir el daño, es que no sé, entre el, el mejor debería subir el daño, y el poder esquivar más rápido, ¿sabes? pero bueno, este señor, con la piedra en la cabeza, ¿quién es? este hazno, jones, el sepulturero, ah, un segador, se acabó mi tiempo en este mundo, ¿cómo? ¿te mato? ¿o cómo va esto? ¿te mato o qué? no, no entiendo, aquí tenemos dos calaveras, o máscaras, o rostros, o lo que sea, máscaras, ¿no? ¿te pego? esto, vaya, pero si aún estoy vivo, disculpa, ¿podrías atacarme con más fuerza? que si hombre, yo te ataco con fuerza, mmm, no, sigo aquí, bien bebito, vale, me van a dar una habilidad, oh, y si pruebas a tomar carrilla, ojo, que se va a poder correr ahora, eh, rueda con A, y pulsa RT, mientras rueda, ah, que guapo, perdona, no es culpa tuya, les pasa a todos, me temo que tengo la carga, de una vida eterna, no me, no, no me lo explico, y mira que llevo años buscando la respuesta, me llamo, eh, Steve, Steve, voy a llamarlo así, soy el guardián de las tumbas de esta montaña sagrada, ah, y si por un casual vuelves a sentirte con fuerzas, no dudes en intentar matarme otra vez, que guapo, tío, ah, pero se larga, vale, digo, a lo mejor se queda aquí, quieto siempre, y no me deja avanzar, digo, a lo mejor es eso, ¿qué te cuenta, Steve, John? Eh, puedes volver siempre que quieras, elador, vale, colegui, vale, tío, qué guapo, ¿no? O sea, y la traducción, eso es lo que iba a decir antes, que se me ha olvidado, la traducción está bastante bien, ¿no? O sea, está muy, muy bien, aquí yace un guardián de la puerta, un protector del orden, y un hogar para almas descarriadas, eh, ok, ¿y quién es el que yace? O sea, no lo podemos ver bien, ¿no? O sea, no tenemos una estatua de él, ni nada, ok, ok, vale, tenemos la parte esta de arriba, que se va por ahí, creo que se rodea, llegando justamente aquí enfrente, entiendo, con más enemiguitos, eh, vale, pues, qué guay, tío, mira este ataque, qué chulo, y tenemos aquí, bueno, el sepulturero, no me puedo caer, el sepulturero, en serio, la Jere, me cuesta muchísimo, cuando hay varias, me cuestan un montón, mira, aquí tenemos una, una máscara, curiosamente, idéntica a la máscara, que tenemos aquí, puesta en la parte derecha, así que, curioso, vale, parece que no podemos hacer más nada, no sé si por aquí me he dejado algo, eh, no lo sé con seguridad, así que voy a verlo, vamos a ver, vamos a ver, esto que es, esto es otro atajo, donde tendríamos una escalera también, me gusta mucho, visualmente está guay, tenemos muchos detalles, de que si el polvo del aire, eh, está bastante bien, y no me refiero al polvo, de que estoy andando, sino, al polvo, eh, que sale de vez en cuando, por el aire que hay, ¿no? porque estamos en una zona ya, eh, bastante arribita, y parece que, bueno, pues eso, hay bastante viento, no sé si podremos volar o algo, yo no, no lo veo, para volar, en este juego, vale, tenemos algo por aquí, algún secretillo, para, oh, 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 sí, mira, a ver, entiendo que esto será totalmente, segunda, segunda, joder, secundario, y, y, nos darían un objeto, vale, pero esto nos dan almas, realmente, ¿no? porque he aumentado, en fin, está guay, las cosas secundarias aquí, está, está bien encontrarlas, ¿no? porque nos dan recompensas, así que guay, vale, aquí teníamos enemigos, me estoy rayando un poco, tenemos setilla, a ver qué dice el cartel este, a el marinero varado, vale, y aquí, examinar, esta sencilla estructura, tiene una gemela, un secreto oculto, esconde esa triquiñuela, vale, y rima y todo, ¿no? vale, tiene una gemela, habrá que encontrar la otra torre, ¿esto qué es? pues de momento no podemos hacer nada, tiene pinta de, de que se pueda incendiar o algo, ¿no? como esta, o sea, que se pueda como levantar, y todo eso, a lo mejor si me quedo aquí, me curo, entiendo que no, entiendo que lo de curarse, es como tiene que ser, y ya está, vale, este parece camino principal, y este no, así que, uno, dos, tres, vale, ahí he fallado, vale, cuidadito, a ver si le puedo dar el ataque fuerte, bueno, más o menos, ahora un golpe y muerto, ¿no? estupendo, son unos fuertes, como dos ataques normales, y ya está, vale, esto era secundario, así que recogemos la semilla, sensu, para curarnos, cuando encontremos, pues una zona para plantarla, de momento, pues no podemos, aquí tenemos otra vez al tío este, pero un poco cambiado, o me lo parece a mí, de todas formas, la cara, los agujeros esos que parecen una llave, son idénticos, ¿no? a ver que tenemos aquí, a la cima, vale, ¿y qué me dejo ahí? ¿me dejo algo? no, no, no parece, ¿tenemos algo que se rompe ahí enfrente? parece que sí, a ver, no me quiero saltar nada, de momento, vale, 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 no se puede acceder, se tiene que acceder desde detrás, vale, luego iremos, muy bien, el mapa de momento, bastante guay, también como está creado, y accionar palanca, a ver, se bajará la de la, a las dos, estupendo, ojo, podemos atacar, uuuh, a los dragsoul también, vale, una de las pegas que le pongo yo al juego, entre comillas, es, y es una pega un poco ñe, es esta, yo aquí no sé con qué me estoy chocando, vale, no sé si me estoy chocando con, no lo sé, entiendo que con, con una cosa como esta, ¿no? me estaré chocando, pero, realmente, ahhh, que guapo, mira dónde estamos, gente, o sea, ahora yo puedo, vámonos, vámonos, ahora yo puedo irme para acá, rapiduti, de hecho, ahí a la derecha me puedo curar, pero, eh, sobre todo lo que puedo hacer ahora mismo, es canjear un poquito, y pillarme una habilidad, o una mejora de la habilidad, eh, así que, voy a ver cuál me pillo, eh, me interesa mucho la fuerza, pero también es verdad que, mmm, estas dos son muy interesantes, sobre todo esta, ¿no? sobre esto permitirá al segador cargar más rápido sus ataques cuerpo a cuerpo, a cuerpo a cuerpo y a distancia, y aumentar la velocidad con la que se pueden encadenar los ataques cuerpo a cuerpo, o sea, golpearíamos más rápido, terminaríamos los golpes más rápido, con lo cual luego podríamos esquivar más rápido, ahora mismo voy a tener cuidado con lo de la esquiva, creo, y voy a aumentar fuerza, sí, y ya está, muy bien, vale, otro pequeño fallo, diría, es que al pillar una habilidad, y es que, es que no es un fallo realmente, eso ya sería más culpa del jugador, pero estaría bien en ponerlo en no, ¿vale? por ejemplo, cuando me daba, eh, de verdad, o sea, yo le doy a pillar la habilidad, como habéis visto, y luego me pone un mensaje de, ojo, ¿de verdad que las quieres o no? eso está muy bien, ¿no? por si te equivocas y le das sin querer, pero, ¿qué pasa si le das doble, doble X, ¿no? o sea, doble aceptar, pues que directamente, como el mensaje ya te aparece en sí, pues, eso, estaría guay que te apareciera en no, y tú tuvieras que, moverlo a la, ¿el ascensor sube ahora? ¿o cómo? si te caes, exacto, tienes esto para bajarlo, está muy bien, está muy bien, vamos a por el secretito este de aquí, la cámara rota, y bueno, de secreto, secreto es una escalera, así que, ahora aire de nuevo, pues esto está muy bien que la, que la escalera rote, vale, vamos a ver si podemos romper esto de esta forma, vale, parece que no, parece que necesitamos un ataque mucho más fuerte, y aquí, ¿qué tenemos? tenemos otra zona, esta zona ya la hemos, cuidado que te chocas, amigo, ahora son tres golpes en vez de cuatro, tres, vale, me he equivocado, tío, de botón, vale, y como veis, claro, es que, si le doy por detrás, por donde tiene el escudo, pues lógicamente apenas le hago daño, si es que le hago daño, la verdad es que no, no lo sé con seguridad, creo que sí le hago, pero muy poco, lo que no sé es si insistiese, en golpearle, por detrás, a lo mejor, a ver, levanta, 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 quiero ver si, tiene el detalle, ah, pues lo tiene gente, habéis visto que se le ha roto el escudo, pues eso es lo que yo quería ver, a ver si tenía, el detallito ese, de que se le rompiese el escudo, tío, pedazo de detalle, ¿no? pedazo de detalle, tenemos aquí otra, sé que me estoy dejando algo, wow, chavales, es que esa puerta tiene pinta de principal, pero es el único problema, también estaría muy bien un mapa, vamos a ver si podemos acceder a un mapa, de alguna forma, parece que no, pero bueno, estaría guay, son tres golpes, eh, los que acabo de dar, ¿no deberían ser dos? Pues no lo sé, vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una especie de puente también, otro más ahí, y tenemos enemigos, tenemos a, ah, que vuela, muy bien, vale, vamos a intentar esquivar, es que claro, amigo, aparece, crack, ataca, ataca, ah, vale, si le doy, vale, si le doy una, se larga, a ver si me sale en una zona, a ver si me sale en una buena zona, tío, ay, me he equivocado de ataque, colega, quería hacer el ataque fuerte, y le he dado el triángulo, ¿sabes? ahí está, vale, es que, joder, los controles ahora mismo se me complican un montón, ¿eh? vale, y vale, cuidado, la música está muy guapa, ¿no? ojo, cuidado, que te caes campeón, y mira como se ha puesto de espalda, ¿no? no, ojo, ojo, que puedo desviarlo, ojo, que puedo desviarlo, tú, qué guapo, venga, pilla campeón, doble, vale, no, ah, no he podido, no he podido esquivar, tío, no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo por eso, ¿sabes? cuidado que te chocas campeón, venga, para tu casa, vale, cuidado ahí, ahí está, no, no, cuidadito, vale, y este ya está, toca, dete, vámonos, vale, muy guapo, eh, muy guapo el combate, fíjate también en las gotas de sangre que no se van, y todas las, todos los gorritos, eh, tío, muy guapo, sí señor, muy, muy divertido, muy divertido, lo que necesito ahora es vida, eh, curioso que aquí no haya nada, pero bueno, tenemos también gárgolas por ahí y tal, que está guay, ¿no? está, está, eh, está maloncio esto, que, ¿sú ves? ahí está, y a ver qué tenemos aquí, pegaría un poquito de vida, ¿no? un poquito, un poquito, un poquito, tenemos por ahí abajo algo, que no sé cómo podríamos hacer ahí, ¿no? porque, curioso cuanto menos, y aquí tenemos el atajo, accionamos, palanquita, y ya lo tenemos, como digo, le pegaría esto también un mapa, ¿sabes? Pero bueno, vale, tenemos aquí esta parte de abajo, vale, tenemos aquí varios, ¿no? me lo he cargado, bien, tenemos ahí una palanca, ah, no, 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 bueno, no sé lo que es esto, se puede ir para acá, tenemos aquí una torre, oh, buena la cámara, ¿y qué es esto? esto es nuevo, una flor, has encontrado una flor imperecedera, madre mía, lo que me cuesta, no sé qué ponía ahí, qué ponía ahí, no sé qué de la isla, bueno, vamos a ver un momentín, las cosas relucientes, no tenemos nada, ah, no, sí, sí, aquí tenemos, flor imperecedera, mira, aquí por ejemplo, no me gusta mucho cómo está, ¿sabes? porque no destaca demasiado con el, con el arte que tiene, como que lo pondría un poco más grueso, todo, no sé si me explico, ¿sabes? igual que la espada, aquí está, se ve mejor, esto, como que le falta un poquito más de grosor, ¿no? no sé, si me llego a explicar, pero bueno, flor imperecedera, los pétalos de esta flor son suaves y delicados, pero su aspecto es marchito y gris, como si estuviera viva y muerta a la vez, me gusta, las fuerzas que resuenan en este lugar, parecen permitir que la vida continúe, incluso más allá de su término natural, lo que le pasa al enterrador, ¿no? al sepultu, re, derro, me cuesta mucho, vale, mando no sé qué, ajustes, tal, trozos de cristal, todavía no he pillado ninguno, y almas de gigante no tengo ninguna, o sea que, ojo, 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 piojo, ostras, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? Esto me suena, y tanto que me suena, y tanto que me suena, ah, consumir, ¿consumimos uno? Ah, vale, consumimos, pero da igual, nos cura al máximo, ¿no? Vale, 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 que lo suyo sería consumirlo, cuando estemos al límite, ¿no? Eso sería lo suyo, bueno, me lo he cargado de una, ¿no? Me lo cargo de una, vámonos, vámonos, vale, vamos por el atajito este de nuevo, y vamos a ir por las otras zonas, tío, ¿cuánto, cuánto tengo de, de puntos? A ciento, ciento cincuenta y tres, almas, por así decirlo, ¿vale? Bueno, esto está guay para no caerte, ¿vale? Porque sería un poco absurdo el, el ponerlo de esa forma, ¿no? Que, que te pudieras caer, y todo el rollo sería un poco en plan, tío, eh, no me toquen los huevos, ¿no? Algo que seguramente sí haría el Dark Soul por tocar los huevos, o otros juegos. Rezar en santuario, ¿esto qué es? Recemos, pues, tiene como una boca extraña, en plan pico o algo así. Es un fragmento lo que hay ahí, el antiguo santuario te ofrece un fragmento de un cristal de vitalidad, oh, dámelo papi, al conseguir cuatro tuve, tu vitalidad aumenta más allá de sus límites. Ah, vale, necesito cuatro, cuatro fragmentitos, creía que iba a tener ahora cinco de vida, pero no, necesito cuatro para, para aumentar la vida, ¿en cuánto? Es mi pregunta, ¿en un más uno? Porque es un más uno, jolín, no sé, no sé yo. Vale, y aquí no teníamos nada, tío, era totalmente secundario, y creía que iba a haber más. Fíjate el agua, ahí chocando, bueno, bueno, la catarata, ¿no? Está guay, las partículitas y demás. Está, está muy bien creado, tío. Y se siente, tío, se siente muy suave, ¿sabes? Yo creo que está hecho con Unity, porque además la sensación, y, y mencionar esto, es un poco, bueno, el Tennis World Tour, el Tennis World Tour, no, el juego este nuevo de tenis, el Championships, que no me acuerdo ya ahora mismo el nombre, ese juego, se siente también el movimiento muy, no sé, muy como lo estoy sintiendo ahora mismo. Entonces, no sé, yo creo que está hecho con Unity. Vale, no tenemos daño de caída, tenemos otra vez la estatua esta curiosa. Vale, me gustaría bastante planear a la hora de caerme, ya que somos un pajarraco, yo creo que eso molaría. Y por aquí se podía haber venido también por la otra zona, no entiendo, ¿esto qué es? Es que no puedo acceder aquí, me voy a cagar en panini, tío. Mira que no poder acceder, qué coraje. Qué coraje, tío. Más que nada, porque podía haber ido antes, y no haber dado toda esta vuelta, ¿sabes? Eso me fastidia. Pero bueno, si tuviéramos un mapa o algo, aunque sea un mapa, a ver, yo me sitúo bien en los mapas, aquí no había nada, si no me equivoco, yo me suelo situar bastante bien, pero hay gente que no, así que un mapa, yo creo que estaría bastante bien, esto habría que abrirlo de alguna forma, sería en la parte baja, así que a ver cómo accedemos, y luego habíamos hecho este atajo, así que toca ir por la derecha, y a ver qué tenemos aquí, porque tenemos, ojo, una pequeña cinemática, no tenemos vuelta atrás, y quizás nos encontramos, pues a una catedral andando, ¿no? O yo qué sé. Bueno, no es una catedral, pero vamos, guardián de la puerta, o una propia puerta. Ya me he equivocado con los botones, estupendo. A ver, atacamos ahí. Eh, tío, necesito más velocidad, necesito más velocidad, o dejar de atacar antes, tío. ¿Vale? Vamos a ir atacando de uno a uno, también podemos hacer el ataque fuerte, y contaría como doble. ¿Vale? Aquí me da un poquito de miedo, pero me da juego, y de momento, guay. ¿Vale? Se pone a volar, no sé si le puedo disparar o algo. No, me he equivocado. Mierda. ¿Vale? Tenemoslo otra vez. Ah, ahora dispara cosas. Y esa me la he comido, ¿sabes? ¿Vale? Y eso lo fallo, porque está a una altura. Bueno, 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 bueno. Ahora, como está un poquito más abajo, el mamoncío. Bueno, chaval. Que levita y todo, el colega. ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Tengo miedo. Esa la fallo, porque soy un desgraciado. ¿Vale? Cuidado, esquivamos, 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 esquivamos. Fallo eso, porque se ha elevado el mamoncio. ¿Vale? ¿Vale? Vuelve ahí a la pista. No te puedo atacar. ¡Ah! Me cago en panini, tío. Me está fastidiando. El rayo no, ¿eh? El rayo no, por favor. El rayo no. Vale, esa te la has comido, amigo. Es que atacarle, uf, cuesta un poco, ¿eh? No. Pero, tío, es súper rápido, colega. No me da tiempo esquivar ahí, ¿eh? Es súper rápido. O sea, le pego y pego un pisotón. Hemos perdido algo. Hemos perdido algo de... Tengo 153. No lo sé si he perdido algo. Joder, colega. Vamos a volverlo a intentar. La próxima vez no me voy a subir fuerza ni de coña, ¿eh? Ey, aquí también podemos poner una plantita, pero creo que es un poquito absurdo, ¿no? La plantita esa. Me lo parece a mí. Me lo parece a mí, la verdad. Vale, vamos por aquí arriba. Bueno, aquí está el sepulturero. Vale, así que es por aquí a la derecha, ¿no? La verdad que me acabo de rayar un poquito. Pero sí, aquí teníamos el atajo. No, no tenemos el atajo. Entonces, me acabo de rayar bastante. Me acabo de rayar muchísimo. Muchísimo. ¡Ostras! No me digas que voy a tener... Ah, no, 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 creo que... Ah, por aquí, por aquí es, por aquí es seguro. Todo recto y ya está. Ah, aquí es. Estaba pensando otras cosas. Vale, ¿estamos preparados? No, pero da igual. Vamos a ello. Vale, muerto. Muy bien. No, otra vez, me he vuelto a equivocar de botón, colega. Bueno, no me lo he comido de milagro. Vale. Vale, se pone a volar, porque es muy graciosete. y ahora qué, el rayito, ¿no? Bueno. Me ha acojonado un poco, la verdad. No, ¿lo ves? O sea, no le puedo atacar, porque me hace pupita. Me hace pupita, tío. Me equivoco, me equivoco yo solo. Me hace bastante pupita, a no ser que le dé en el medio. Vale, ahí sí le puedo dar bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Ay, eso lo falla. Vale, estoy intentando darle más en la parte central, ¿sabes? Y no tanto en... Bueno. ¡No! Mierda, tío. Mierda. Me equivoco, tío, a la hora de esquivar. Y no me ha dado esa de milagro, amigo. No me ha dado esa de milagro. No. Bueno, eso lo he esquivado, no sé cómo. Vale, 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 vale. Es que tiene que ser muy rápido, tío. Tiene que ser muy rápido. Atrás. Atrás. Vale. No. No, 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 no. Vale, creía que había muerto. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Me he ido directamente para allá. Joder. Está clara la siguiente habilidad que voy a mejorar, tío. Está clarísima. Está clarísima. Por cierto, ¿cuánto tengo? 150 y tanto, vale. Pero me gusta, tío. Como veis, no me estoy quejando ni del enemigo, ni de las mecánicas. Me estoy quejando yo de mi dilesia y de que no tengo la suficiente velocidad, con lo cual los errores son míos, tío. Y que, vale, hubiese sido bastante caótico haber empezado pillando, eh. La verdad. Pero bueno, también es verdad que gracias a la fuerza que le he puesto, también voy a a cargarme al enemigo más rápido, ¿no? Se supone. Si no fallo mucho, la verdad es que estaría bien. ¿Vale? Es que no sé. Ah, vale, es que me echa para atrás. Vale, 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 me echa para atrás. Qué guapo, me echa para atrás cuando está con el rayito ese, los cojones. ¡No! Bueno, no, no me he dado, no me he dado de milagro, ¿no? No me he dado de milagro, la verdad. ¿Vale? Corre. Corre. Bien, 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 bien. Me equivoco, tío, me equivoco, porque le doy a R2 para esquivar, ¿sabes? Y R2 encima es el ataque fuerte y eso es una mierda, porque obviamente es más lento y si me equivoco en los momentos que me equivoco no me he hecho daño, ¿vale? No. Ok. Tranquilo, un golpecito suave, suave. Vale. Bien. Muy bien. Cuidado. Tranquilidad. Vámonos, poquito a poco, ¿qué es esto? Doble voltereta, doble diversión, ¿no? Vale, ataques suavitos, rápidos, ligeros ahora mismo y muertos. Perfecto. Más 100 que me da, es poco realmente, ¿no? Se derrumba, ojo que me podría haber aplastado, que todo esto tiene físicas, ojo, cuidado, que me aplasta y a tomar por culo cuervo. Vale, guapo, tío, muy guapo el combate, sí señor. Esta vez lo he hecho mejor, no me ha quitado nada de vida, ni me ha tocado. A la tercera, va la vencida, sí señor. Tenemos que ir por la derecha, parece, según este cartel, a las ruinas abandonadas y por aquí unas setitas que se pueden destruir, eso mola, interacción con el escenario, a la cima, activo ahora mismo la cima, además no podemos hacer otra cosa, así que guay. Y vámonos para arriba. Me gusta mucho cómo se accionan estas cosas y demás, ¿veis? Cómo salen y tal, está muy guapo. La única pega ya por impaciente, ¿sabes cuál sería? Que pudiera darle, o sea, que pudiera darle ahora y que ya directamente no tuviera que tocar el suelo para subir, sino que ya directamente subiese, ¿sabes? Pero bueno, eso ya en plan, en plan impaciente, ¿no? Vale, ojo, porque tenemos un atajo bastante importante, bueno, tampoco es increíble, es un atajito, ¿sabes? Pero ya es algo más corto, lo que no entiendo muy bien es el círculo ese que tenemos ahí, la plataforma esa circular, es curiosa cuanto menos, pero bueno, estamos yendo a como Kratos, a la cima de la montaña, ¿para qué? Pues no, no lo sé, imagino que para ir a por el titán potente, aquí tendríamos un poco de vida, pero creo que tampoco es necesario, ¿no? Porque al final reaparezco muy atrás y reaparecería con la vida al máximo, aquí podemos, tenemos agujeros, ¿no? Como para meter llaves, ¿para qué? Para que nos dé esa llave tocha, ojo, cuidado y a la derecha, porque parece que tendríamos algo, aquí no tenemos nada, ¿no? ¿Lo ves? Este tema es que aquí yo no sé si puede haber una cuevita, por ejemplo, molaría ese secreto, la verdad, habría molado muchísimo, pero bueno, ¿y esto qué es? Vamos a dejarnos caer, vale, estamos en la parte de arriba de la zona esta del enterrador, del sepulto, hey, ¿esto qué es? Es que eso reluce, gente, ¿puedo ir por aquí? Ah, guay, ¿has encontrado incienso? Incienso, ok, tiene un olor muy intenso, estupendo, será algo para, vamos a verlo, será algo, mira, ¿lo ves? Este está mejor que este, tío, como que, no sé si, bueno, en fin, incienso, utilizado en antiguos rituales para ayudar a los muertos en su tránsito a la siguiente vida y para disimular el hedor de los cadáveres durante el proceso de embalsamiento, en la etiqueta que hay en el costado pone incienso de expiación, perfecto para disimular ese olor de cadáver putrefacto, vale, pues ok, pero son objetos y ya está, o los puedo utilizar en plan contra un boss, o contra colegas, o algo, vale, aquí tenemos la llave importante, que obviamente no tenemos porque está justo ahí, pero que tampoco podemos darle, ¿no? Vamos a adentrarnos aquí, mi padre, de nuevo, venga, vamos a ello, una bola de energía, ¿qué es esto? ¿y esa puerta? Tiene una buena espada, ¿eh? ¡Ah! ¡Hola, polluelos! Perdónalo de golpe en la cabeza, pero es que necesitaba esa alma, bueno, sin problemas, ¿eh? Verá, yo fui cegador igual que tú, me dice el cuervo gris, hace años el alma que me asignaron se me escapó, tardé muchos meses en localizarla aquí, al llegar descubrí que de algún modo el alma había cruzado esta puerta inconcedible, ¿sabes dónde estamos, polluelo? ¿Dónde? Puerta de la muerte, me encanta, ¿eh? Puerta de la muerte, el punto final de todo lo que vive, yo creía que era solo una leyenda, como sabes, todas las puertas funcionan con la energía de las almas, tal vez con una cantidad de energía descomunal, incluso esta se podría forzar, por desgracia no fue suficiente con el alma que te robé, vamos, que me vas a robar más, ok, me temo que ahora nuestros destinos están entrelazados, polluelo, pues al estar tu misión incompleta, tu muerte es ahora inevitable, sin el alma que ahora reside tras esta puerta, estás atrapado, igual que yo. Claro, nos vamos haciendo viejos, recordad, ¿eh? Sin embargo, puede que la fortuna aún no sonría, esta tierra maldita está oculta a los segadores, al margen de algún modo de las leyes de la naturaleza, aquí las criaturas tienen el potencial de vivir mucho más allá de lo que les correspondería, haciéndose cada vez más grandes y poderosas, ok, o sea, te va a ser más viejo, pero no te mueres de viejo, ¿no? Sé de tres seres, ojo, ¿eh? Ojo, eh, así, en estas islas cuya energía de alma combinada podría darnos el poder de abrir esta puerta, ¿vale? Los tres seres, al norte, vive una vieja bruja obsesionada con escapar de la garras de la muerte, ahí lo tenemos, en esa capilla, norte, ok, más allá del bosque del este, un rey autoprogramado gobierna en las ruinas de una catedral anegada, y en lo alto de la montaña del oeste hay una bestia de edad incalculable, primaria y fiera que nada necesita ni desea, siento de veras haberte metido en esto, polluelo, pero a mi avanzada edad, mi cuerpo se fatiga, ahora tú eliges tu camino, puedes aventurarte en lo desconocido y cegar esas almas de gigantes, o bien optar por no hacer nada y sufrir el mismo destino que este viejo idiota, qué guay, tío, ¿te puedo pegar? Tampoco quiero pegarte, ¿quieres que te aconseje sobre dónde ir ahora? Pues imagino que al norte, ¿no? Te sugiero que vayas hacia el norte, allí vive una vieja bruja, tal, 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 ya, me lo imaginaba, ¿por qué? Pues porque tenía pinta de ser lo más fácil, y el este, pues lo más complicado, la verdad, el tema es que, ah, eso, que cómo pillo la llave, pues que me la entrega, vale, creo que es el momento, cuando te, cuánto tenemos de, ah, es que no podemos subir, no podemos subir nada, tío, de habilidades, colega, qué putadón, ¿no? Vale, aquí tenemos un pequeño atajo, perfecto, justo aquí, en lo del, enterradoro, y por aquí vamos al, a la mansión de la bruja, de las urnas, y por aquí, esto es secundario, así que vamos a verlo, me gusta cómo baja, las escaleras también, porque las baja con, ¿sabes? con cuidadito, las baja ahí lentamente, ¿cómo las sube? Las sube rápido, pero las baja, o da la sensación de que las baja un poquito más lento, ¿no? A lo mejor es simplemente por, por el estilo, para abrir esta puerta hace falta una llave, el ojo de la cerradura parece muy viejo y oxidado, vale, y por aquí que tenemos, ¿se gira la cámara? No se gira, vale, pues ese es el tema, por ejemplo, de las cosas que no me gustan de este juego, que realmente no sé lo que hay, me gustaría ver un poquito lo que hay ahí, aunque sea una valla de estas, ¿sabes? Pero, es como, una cosa que, ah mira, ya estamos aquí, una cosa que podrían haber hecho, era, eh, como, eh, ponerlo, traslúcido, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, aquí tenemos un candil apagado, y por aquí, una ya, una puerta, que nos lleva a esta zona, con, dos señores aquí, hola, vale, por aquí no se puede ir todavía, no tenemos, el artilugio necesario, y esto que es, accionamos esa verja, ah, encendemos, vale, pues tenemos que ir por la otra parte, me cago en panini, colega, podría haber ido por la derecha, y entonces, me hubiese ahorrado todo eso, eh, y aquí tengo esto, esto no lo había visto yo, más 100, ojo, me falta muy poquito, eh, en cuanto consiga las 400, me voy, y pillo otra habilidad, que por cierto, la segunda habilidad de fuerza, cosa que no voy a hacer, me gustaría saber, si también cuesta 400, o no, a ver, este es típico bicho fácil, ¿no? que salta y tal, dos, dos ataques y muerto, vale, típico bicho fácil, la verdad, pero diferente a los otros, así que está guay, vale, accionamos, y ahora sí que sí, ahí está, encendidas las dos, velas y tal, aquí tendremos que encender otra, ¿cómo lo hacemos? si es un puzzle, no tengo ni idea, la verdad, ay, coño, que se puede entrar por aquí, perfecto, y vamos bajando, y bajando, y bajando, bueno, como el God of War, ¿no? subir y bajar, al final, a ver, tenemos pétalos por aquí, tendremos una especie de bosque de bruja, recordándome un poquito, ahí a, a la bruja, de, a Freya, ¿no? ups, se enfadará, se enfadará la bruja, espero que no, bueno, muy bien los sonidos también, muy chulo, por cierto, los planos que ha ido mostrando el juego, a la hora de hablar con el viejo cuervo, muy guay, la verdad, muy, muy, muy guay, sí señor, a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿esto qué es? por cuatro, esto son las vidas, ¿no? a ver, por aquí no tenemos nada, ¿no? vale, no tenemos nada seguro, ¿no? que, es que da la sensación de que se puede ir, porque como que el juego te deja un poquito más de lo que parece, pero eso, a ver, ¿se puede rodar? no, ¿no? o sea, se puede destruir mientras rueda, es lo que quería saber, y no, no se puede, lo cual también es lógico, ¿no? vale, las hojas, es que estamos en otoño, ¿o qué? en invierno ya, bueno, nieve, nieve no hay, ¿no? y hemos estado en una montaña, podría ser, vale, quería que me caía o algo, a ver, entiendo que por aquí nunca encuentro nada, el árbol no se podrá destruir, pero mira que guapo las colisiones con, ¿no? con, con las hojas, ¿sabes? luego desaparecen, pero tío, está muy, muy guapo el detalle, tío, está muy guapo, sí señor, y aquí igual, o sea, aquí tú, te, das una voltereta y salen hojas, ¿no? o sea, mola bastante, quema tus almas y esparce la alegría, eh, no sé yo, no sé yo eso si quemarlas o no, pero bueno, qué guapo, qué guapo tío, estos detalles molan un montón, vale, ¿cómo las quemo tío? tendré que quemarlas de verdad, o qué, a ver si yo hago así, se quemará esto, ala, 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 a ver, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, nuevas mecánicas, gente que no había pillado, no sé si esto se ha mostrado antes, finca de la bruja de las urnas, vale, me quedan dos disparos, no falles crack, ahí está, y encendemos, qué guay, ¿no? la mecánica, me gusta, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, vale, y la música también, o sea, no lo menciono y tal, porque se olvida, y, y eso también es algo positivo, ¿no? pero la música es muy bonita tío, y acompaña muchísimo, vale, eh, cuatro farolas, y por aquí, nada más, ¿no? ok, por aquí, ¿qué tenemos? a ver, a la mansión de la bruja de las urnas, a ver, todavía nos falta una habilidad potente, ¿no? que es para destruir esto, así que, nos faltan habilidades, ok, luego por la derecha, tenemos un camino, y por la izquierda, no parece nada, así que vamos a ir primero, por esta especie de, iba a decir embarcadero, pero bueno, vemos que por aquí, no podemos pasar, así que, no sé si yo puedo, ¿soy inútil o qué pasa? sí, soy inútil, bueno, eh, no sé si podré, pillar esto a distancia, no, no puedo, ¿no? hmm, pues necesitaré entonces, una habilidad, o sea, varias habilidades, ¿no? ya estamos viendo que habrá varias habilidades, ¿sería interesante plantar aquí una semilla? es que la verdad, no lo sé, no lo sé, no lo sé cuán interesante es plantar ahí una semilla, es verdad que estamos bastante lejos, esto que es una puerta, por favor, dime que sí, vámonos, eh, plantar una semilla, es que, de verdad, no sé para qué plantar una semilla, pero bueno, vamos a abrir esto, y vamos a ir dejando el juego ya, pero antes, sin lugar a dudas, simplemente quería que apareciera la, la, la puerta, antes, vamos a intentar pillar lo que podamos, para, eh, me gusta también mucho la fuente que han utilizado para, para las, eh, letras y tal, tenemos ahí un señor cacerola, genial, cabeza de cacerola, curioso, y por aquí nada más, vale, entiendo que aquí nos darán el poder ese de, un poder nuevo, a ver, ¿este quién es? ojo, ojo, qué tal, mi picudo amigo, no es nada habitual ver a uno de los tuyos en estas islas, imagino que estarás aquí por un alma, espero que no sea yo, en fin, parece que nuestros caminos se han cruzado en un momento muy oportuno, tal vez no te hayas dado cuenta, pero me maldijeron con un mal inusual, ay, la cabeza, no, no me juzgue por la forma de mi cabeza, sino por la exquisitez de la sopa que hay dentro, pues dame un poco, ¿no? carabasija, lo veo si es que la traducción está genial, ay, qué poca educación la mía, es un placer conocerte, carapi, carapisco, ok, ok, nada, bueno, buenísimo el detalle, buenísimo el detalle, parece que mi viaje ha llegado a un punto muerto, no he sido capaz de superar los obstáculos de ahí delante, y de abrir las puertas de hierro, si me ayudaras a avanzar, estaría en deuda contigo, y podríamos seguir adelante juntos, ok, tío, pues, me cae muy bien el carabasija este, ¿no? hay muchos obstáculos ahí delante, carapijo, carapico, es curioso, pero parece haber alguna extraña relación entre las puertas selladas, y los faroles apagados de alrededor, me ha dado ahí una pista, ¿no? guay, sí señor, nada, muy bonito estéticamente también, ¿eh? muy, muy bonito, sí señor, vale, aquí tenemos que encender la llama, la pregunta es, ¿cómo lo haremos? pues, gracias a esto, la pregunta también es, eh, a ver, no tengo yo muchos, muchos disparos, ¿sabes? así que, a ver qué hacemos también, ¿no? vale, por ahí atrás también se podrá hacer, ok, de momento tenemos esto, vale, tres ataques, y pilla, uno y otro, perfecto, para que vengas, crack, otra puerta se abre, no, ¿no? eh, he disparado doble sin querer, no sé si ha sido un fallo, creo que ha sido un fallo por la, por la cinemática, por así decirlo, pero bueno, eh, esto se puede destruir, a lo mejor, el, la poción esta extraña, explota, y, y es capaz de destruir la, la pared esa, ¿no? la verdad que me hubiese gustado dejar el, el vídeo ya, porque sé, sé que se está haciendo muy largo y tal, pero, tío, es que mola un montón, y me gustaría dejarlo en un punto mucho más, atractivo, ¿no? no, le he dado a esquivar, pero no, con, el tiempo suficiente, me cago en panini, Pablo, la siguiente habilidad va a ser esa, eh, la de poder esquivar, eh, más rápido, colega, porque, creo que de hecho, a lo mejor podría haber sido la primera, eh, esto no se destruye, ni de coña, eh, ¿qué? ah, vale, que me ha disparado el de la flecha, bueno, se ha pillado, ¿no? me he puesto un poquito nervioso, amigo, pilla, amigo, amigo, ¿vale? necesito, viduti, estoy muy malito, estoy muy malito, a ver, ¿qué tenemos aquí? bueno, mira, plantar semilla, vamos a plantar semilla, y no la consumimos ya, porque la verdad es que es necesario, el jardín de la alegría, no lo parece, porque la música esta es bastante triste, o al menos me da esa sensación, ¿no? de que es un poquito triste, te, 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 ¿vale? y cómo vamos a encender esto, es mi gran pregunta, es que creo que me voy a hacer pupita, lo sabía, vale, pues así, pues así, a ver, espero que el bote, se destruya ya de paso, vale, buena, buenísima, ¿dónde está el que falta? a cojones, está ahí, venga, pilla campeón, pilla, y otro más, ahí está, perfectísimo, vale, tenemos el atajo por aquí, genialité, y por aquí disparamos otro poquito, accionamos eso, y de momento no entiendo cómo recupero las flechas, no sé si es con el tiempo, o es pegando, a lo mejor es golpeando, por aquí he venido yo, no sé qué hago, por aquí he venido yo, se me ha ido completamente a la hoyo, vale, y por aquí que tenemos, tenemos parte de la derecha, que es un atajito, perfecto, atajito, aquí tenemos al cabeza caldero este, ¿qué pasa? ¿cómo estamos? calabasija, impresionante, ahora date prisa, y enciende el segundo farol, que guay tío, que tenga, que tengan conversaciones y tal, ¿no? porque eso es un curro añadido, y tampoco es tan necesario, podría decir, todavía, tienes que encender los faroles, o algo así, pero bueno, recogemos, nos da, ya tenemos por cuatro, vale, y ahora, me acabo de perder un poco, ¿cómo podemos acceder a esa especie de torresilla? esto será algo curioso también, que de momento está fuera de mi alcance, vale, por aquí entonces no se puede ir, pero por aquí abajo sí, espérate, porque estoy viendo cosas que no he pillado, ahí a la derecha lo veis, ¿no? ¿cómo se accede a esas zonas, tío? espérate, que se me ha ocurrido una forma de acceder, no creo, bueno, puede ser así, ojo, 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 madre mía, nada, guapísimo, vale, y esto me sirve para algo, entiendo que no, ¿no? vale, y yo, muy chulo esto, chulísimo esto, aquí ya no puedo acceder, vale, o sea, no pasa nada, podemos rodar por aquí también, nada, increíble, increíble el juego, vale, hay que fijarse, hay que fijarse bastante, porque por aquí tiene que haber alguna entradita, o algo, que ha pasado desapercibido, pues no encuentro nada, de momento no encuentro nada, por aquí tampoco, mucha destrucción, a ver, por aquí, por aquí podemos irnos para arriba, de nuevo, y ¿cómo accedo yo ahí, tío? a ver, esto nos dice algo, ¿qué nos decía? el jardín de la alegría, es verdad, nos decía eso, pues no puedo, no sé cómo acceder, tío, no sé cómo acceder, colega, voy a probar, haciendo así, no sé, por, por si quemo, o algo, pero, pero ya se ve que no, ya se ve que no, pues me ha dejado un poco emparanoillado, la verdad, me ha dejado un poco, truqui, truqui, vale, por aquí sí se puede ir, gente, por aquí, y aquí tenemos una parte baja, ahora iremos también, porque entiendo que esto será secundario, tenemos un señor con la cabeza metida dentro, de hecho, aquí nos caemos, de hecho, no sé para qué he venido para acá, esto se podrá romper o algo, de alguna forma, no, no, vale, y aquí que tenemos entonces, esto que es, es que como que parece que aquí se puede hacer algo seguro, no, pero quizás sea más adelante, en fin, de momento, es lo que hay, lo que sí que podemos hacer es irnos por aquí, y llegar a esta zona de más arriba, y obtener, lo último ya, que sería esto de aquí, para obtener 476, y poder mejorar, un poquito la, una habilidad, fijaos el reflejo, tío, está muy guay, y también hay un poquito de corriente, o no, no, son las nubes más que nada, pero bueno, sí que hay un poquito de, de movimiento en el agua, eso sí que, que lo parece, las manchas de sangre por ahí, también está guay, vale, pues a ver cómo accedemos ahora, tío, porque estoy bastante rayadito, de hecho, me quiero volver, vale, por aquí falta algo, así que tendríamos que irnos a la derecha, justo por aquí entiendo, justo por aquí sería, ¿no? sí, parece que sí, esto tengo ganas de romperlo, eso hay que romperlo sí o sí, así que venga, perfecto, lo veis, ya hemos recuperado un poquito el proyectil, vale, tres golpes y ya está, ok, este señor de nuevo, va a desaparecer, es donde aparece, aquí, y tres y muerto, un dos y tres, tardan mucho en cargar, así que me lo puedo cargar antes, esto no sé muy bien para qué romperlo, realmente no tendría mucho sentido, el único sentido sería este, para matar al enemigo, ¿no? podemos leerlo, y se para el juego, guay, o al menos los enemigos, porque el juego en sí, como que no se para, ¿no? sigue habiendo movimiento y tal, pero los enemigos se paran, el jardín de la paz, bueno, pues mucha paz, no parece que haya, ¿no? ya me he equivocado yo de botones, estupendo, ya me he equivocado yo de botones, no hombre, no, vale, hay que tener cuidado con el de atrás, ahí está, perfecto, aparece aquí, ¡oh! madre mía, ¿no? otro level, otro level, perfectísimo, ok, vale, tenemos el atajo también por aquí abierto, y por ahí entiendo que no habrá más nada, tenemos un mago por ahí a la derecha, tenemos otro atajete por aquí, que nos da a nada, ¿no? un atajo y ya está, vale, y por aquí a la derecha que tenemos, tenemos como una especie de puente largo, vale, entiendo que se podrá rodear por aquí, vamos a cargarnos primero al maquete que estaba por aquí, vale, le cortamos la animación, ¿no? de ataque con, de carga del arco, a ver amigo, vale, guay, ¿no? guay el poder interactuar un poquito con el, con el arco, ¿no? ah, el tío ese no dispara, no dispara los proyectiles, que putada, ojo, cuidado, me ha asustado porque digo, espérate que golpeo la, las cosas estas que explotan, ¿no? y se lía parda, vale, accionamos palanca, tenemos un nuevo atajo desbloqueado, atajo no sé muy bien para qué, pero lo que sí que hemos activado es el fueguito, así que ahora, hurra, ya podemos seguir avanzando, mi tenaz camarada, camarada, en serio, ¿por qué me cuesta tanto? pero antes deberíamos concedernos un momento de respiro, ven, siéntate un rato conmigo, ojo, a ver que me cuenta, toma ya, ese banco no lo había visto, tal como comenté al encontrarnos, yo siempre he tenido una apariencia, yo no siempre he tenido una apariencia tan cerámica, esta extraña maldición me la impuso la perversa anciana, que vive en la mansión, que hay más allá de estos esplendorosos jardines, supongo que si estás aquí es por ella, ¿no? digo yo, que su alma estará bien madura, y lista para la ciega, debido a su longevidad antinatural, no deseo otra cosa, que encararme con esa vieja bruja, y pedirle que revierta, su alfareración, para que pueda volver a ser tan guapo como antes, yo estaba muy, yo estaba de muy buen, de muy buen ver, ¿sabes? ok, ¿sopa? no, gracias, ¿no? como quiera, vamos allá otra vez, vamos allí, allí, bueno, la espada, traspasaba el banco, ¿no? pero bueno, en fin, me la suda, ¿no? un poquito, a ver, consejo de cuervo, puedes desviar algunos proyectiles, blandiendo tu espada, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, a ver, parece muy hábil, en lo de, joder, no sé hablar, en lo de cargarte enemigos, así que te dejaré, a ti, la peor parte, yo cubriré la retaguardia, y ya nos veremos en las puertas de la mansión, ok, tío, voy a, ¿lo ves? quería rodar y le he dado R2, tío, si es que soy inútil, ¿esto qué es? eh, muy bien, muy bien, o sea, me acabo de quitar dos de vida, así por la puta cara, ¿no? eh, genial, genial, eh, espléndido, ¿no? aquí sí que pondría yo otra semilla, creo yo, otra semilla ascenso, vale, entiendo, no me gusta mucho, pero está guapa la mecánica, la verdad, lo que pasa que, eso, mal rollo, vale, voy a destruirlo de todas formas, está guapo, pero, eso, lo destruyo, ahora mi pregunta es, ¿qué pasa si me tiro ahí, tío? es que no lo sé, vámonos, pilla campeón, vale, vale, cuidadito, no, esto no lo puedo, vale, 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 ya me he equivocado, quería rodar de nuevo, tío, pero como soy inútil, me equivoco, vale, vamos a curarnos, ahora sí es necesario curarse, vamos a ello, y vamos a tener un poquito más de cuidado, ya vemos que las flechas no las podemos repeler, a la mansión de la bruja de las urnas, vale, por aquí tenemos algo, no, no, ah, bueno, sí, las de estos de madera, y por aquí nada, ¿no? por aquí nada, por aquí nada, hmm, ¿y esto? parece esto estar, no sé, de forma curiosa, ¿no? la tumba familiar, ¿vale? y vemos ahí, bueno, quizás la bruja, ¿no? de joven, eh, donde, bueno, no lo sé, ¿no? porque a lo mejor son dos muertos, ¿no? las dos parejas han muerto y están enterradas, tampoco sabría yo ahí mucho más, vale, ¿cómo destruyo esas cosas, tío? el jardín del amor, oh, qué bonito, vale, puedo agarrar las cosas estas, porque molaría bastante, a ver, no ataques, atacar es con esto, con esto, y ya está, ¿no? vale, esto no puedo, esto no puedo, R1, L1, tal, no puedo, no puedo hacer nada, ok, digo, a lo mejor lo puedo agarrar de alguna forma, y llevármelo a un sitio estratégico, ¿no? para poder romper, algunos muros, y cositas así, ¿no? pero ya veo que no, esto todavía no sé muy bien, qué cojones es, mira, yo voy a ir para, voy a ir para adelante, de momento, o sea, por aquí hay salida, sí, mira, aquí tenemos otra semillita de estas, y otro banquito, ¿podemos irnos al banco? no, no, estaría guay que pudiera descansar, bueno, descansar, sentarme, ¿no? sin curarme, sin nada, pero, pero eso, a ver, que tenemos aquí, tenemos la estatua de la cabeza esta, y tenemos una cosa allá abajo, tío, que no puedo pillar, me cago en panini, y me pone eso de los nervios siempre, me pone eso siempre de los nervios, vale, tenemos una puertita por aquí, vamos a abrirla, y tenemos un señor con arco, así que me indicará, que tenemos aquí algo para atajo, eh, amigo, carabasija, ¿dónde está? ah, coño, que está ahí arriba, creía que era una estatua, daría el pego como estatua, ¿no crees? pues sí, la verdad es que sí, me cago en panini, tío, o sea, me he fijado, pero creía que era una estatua, ¿sabes? pues aquí estamos, puede que este edificio parezca modesto, incluso reconfortante, pero ojo, estate alerta, ahí dentro nos aguardan peligros inimaginables, bueno, tiremos, por el precipicio de la aventura, para entrarnos en las extrañas, en las entrañas de la bestia, juntos, a ver, ve tu primero, amigo, yo ahora, ahora voy, ¿vale crack? ahora voy, colega, tenemos ahí una especie de murciélago, ¿no? o batará, ¿no? lo que sea eso, tío, vale, y por aquí podemos hacer algo más, tío, porque no lo parece, vale, vamos a irnos entonces a la parte esta de la derecha, a ver qué tenemos aquí, ¿podemos ir? no, ok, 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 pero por aquí sí que se puede ir, vale, no sé yo esto si lo he hecho muy bien o qué, pero bueno, en fin, buenísima, Pablo, buenísima, buenísima, sí, 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 pero bueno, ¿y este tío? ¿y ese caballero? ¿y ese caballero, colega? ese es el, el de la estatua, a lo mejor ese es muy importante, y yo, me va a reventar, ¿eh? creo que me puede reventar de una forma bastante curiosa, la verdad, bueno, vamos a adentrarnos aquí a ver qué pasa, hola, buenos días, ¿me vas a pegar? bueno, si te pones así, pues también te reviento, o no, o no, o no, relaja, relaja, la raja, amigo, se está rompiendo la armadura, lo cual está guapo, cuidado, muertísimo, fácil, ¿no? tenemos 580, bastante eásil, y eso que me ha reventado también, vale, vamos a ir por aquí abajo, porque luego podemos, eh, volver tranquilamente, el jardín de la vida otra vez, vale, tenemos ahí un puentecito, vamos a primero, accionar esto, no voy a hacer que muera o algo, eh, ok, pillamos, un poquito más de puntos, y esto ya está abierto, para el atajo, y no tener que volver a luchar contra ese señor, ahí tenemos algo, entiendo que no, ¿no? Pero bueno, lo rompo por romper, no me da puntos ni nada, por lo que veo, pero en fin, a ver, ¿qué tenemos más por aquí? Tenemos otra cosa de semillas para plantar, y todo eso, ¿podría estar bien quizás? Pues no lo sé, pues no lo sé, bueno, podría haber estado bien, ¿no? Ya está, eso era, vale, quería que iba a haber más enemigos, entiendo que aquí me pondrán más enemigos, exacto, me he equivocado, vale, buenísima, buenísima, Pablo, chocaros, no, no choquéis, bueno, no pasa nada, muertísimo también, a este hay que matarlo ya, cuidado, ¿dónde apareces? Dispara, dispara, ahí está, y ahora viene un ataque, ¡pum!, que no te vas, guay, ¿no? bastante guay, bastante fresquito, bastante fresquito, lo que no sé es, bueno, las cosas estas que como que tienen pinta de que se pueden quemar y tal, pero realmente no se puede, y por aquí entiendo que luego podremos saltar con alguna habilidad, de hecho yo creo que le pega que sea la habilidad de ahora, ¿no? más que la de romper cosas, ¿vale? y hay que nos lleva, y esto lo veis, ahí tenemos otro salto, fijaos, o sea, muchas cosas secundarias, por así decirlo, esto no es la comida, no, ¿no? pero bueno, con cada golpe sí que recuperamos un poquito el arco y todo eso, podríamos curarnos, podría estar bien lo de curarse, la verdad, podría estar bien lo de curarse, y no sé si entrar ya a la casa de la bruja, a la casita de la bruja, estamos bastante tocadetes y tampoco, ay, que susto, vale, uh, que te caes ahí, crack, que te caes ahí, crack, vale, dispara, 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 joder, pero que manquedad, vale, tranquilo, no, que te vas, que te vas a por él, campeón, madre, que fail, venga, a cagar, ojo, eh, no, me he acojonado, me he acojonado, le he dado R2, no me lo creo, le he dado R2, para esquivar, vale, perfecto, muchas gracias, muchas, muchas gracias por aparecer ahí, muchas gracias por aparecer ahí, porque, us, me has hecho un gran favor, han aparecido los dos juntos, y eso, vamos, ha sido bastante clave, vale, espero poder abrir ahora esta parte, recogemos esto, has encontrado dagas de rebelde, ojo, eh, estas hojas pueden dañar rápidamente a un oponente, la muerte de los mil tajos, se puede equipar desde el menú de armas, ey, 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 equipar, vale, tenemos daño, daño 1, y daño 0,8, pero son 6 golpes, y el otro, pues son 3, alcance 2,5, obviamente 1,8, pero golpe 0,35, y este es golpe, eh, 0,4, no es tan interesante, creía que iba a ser bastante más ligero, vamos a equiparlo, por supuesto, curioso, cuanto menos, pero bueno, axilamos esto, tenemos otro banquito, no tenemos vida por aquí, ni nada, agüita por ahí, bueno, no sé si agüita, creo que no, vale, estoy tocadísimo, necesito, necesito cura, y el señor caldero no me da cura, así que vamos a intentar pillar un poquito de curita, porque lo dicho, estamos, estamos bastante mal, eh, estamos bastante mal, y la cosa esta no me la da, no, ay, 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 bueno, no pasa nada, vamos a dejarnos caer aquí, a ver que tenemos en esta zona, y tenemos esto de acá, y ya está, no, solamente era esa tontería, digo, a lo mejor tenemos un nivel, del subterráneo, ¿sabes? y podemos acceder a otras zonas, que no, no podíamos acceder antes, pero que va, que va, que va, que va, vale, eh, bueno, nos vamos a cargar a la bruja, piruja esta, y lo dejamos ahí, seguramente, eh, pero antes, por supuesto, estoy intentando encontrar, eh, la cura, que no me acuerdo dónde estaba, no sé si estaba por aquí a la izquierda, lo de la cura, tío, por aquí no, ¿no? porque, a ver, estoy a uno, ¿sabes? y no creo que me la pueda cargar, a lo mejor de, ah, aquí estaba, ¿no? sí, aquí es, plantar semilla, dámelo baby, consumimos, y perfecto, curadísimos, curadísimos, ¿esto qué es? el jardín de la vida, ¿vale? ¿sabes qué estaría muy guapo? que las curas estas, ¿vale? eh, podamos, no solo usarlas, sino mejorarlas, ¿vale? para que a lo mejor siempre nos pudieran curar infinitamente, y todo el rollo, y no tener que desplazarnos a un lugar más lejos, como me ha ocurrido a mí, ahora, ¿no? no sé si me he explicado, pero realmente sería eso, o sea, imaginaos que esto es un de hecho de cura, entonces le doy, ¿no? eh, pongo la semilla, y entonces me curo, porque imagínate que estoy a uno, pero, claro, luego se marchita, pues estaría guay que pudiera dar otra, una más, o incluso dos semillas más, para que nunca se agotara, ¿sabes? y siempre me podría curar, ¿esta OP? bueno, sí, pero te cuesta también más, ¿no? entonces yo creo que sería una, una buena idea, creo, porque así no tienes que irte a otro sitio, sobre todo porque, con el mapa también, o sea, no tienes mapa, así que te puedes liar un poquito, tenemos aquí unos cuadros, el señor cabeza este, también es curioso, es curioso, ¿no? que tenga muchos cuadros de, de la cacerola esta, de la vasija, ve tú adelante, que yo vigilo, que ya vigilo yo la puerta, ok, ok, vale, ah, fíjate que guapo, se ha quitado, y, o sea, se ha quitado, la tapa de la cacerola, y la ha pillado como escudo, que guapo, tío, por cierto, la espada es de madera, ¿no? o sea, no engañas a nadie, amigo, ojo, cuidado, porque tenemos, tenemos estas, uh, que chulo el tajo este, hacia adelante, ¿no? tenemos estas armas, y cuidado, ¿no? ¿qué, qué, qué, qué cojones? ¿qué pasa? Ah, vale, que se abre gracias a eso, no estaba entendiendo, no estaba entendiendo nada, vale, necesitó una llave, mansión de la cerámica, la mansión de la bruja de las urnas, y como veis, pues, colecciona muchas urnas, vale, eso tenemos, oh, qué guapo, qué guapo, vale, esto tendremos que activarlo de alguna manera, no tenemos fuego, así que no sé, o sea, esto, y oh, muy guapa la ambientación, ¿no? ¿qué es esta puerta todo chunga a hablar? Segador vivo, espíritu de puerta antiguo, ¿eh? Tengo hambre de almas, vale, pues, tío, a ver, cenado, no sé, a ver, para abrir esta puerta hace falta una llave, la llave creo que la tenemos abajo, o algo así, me gusta la lámpara, ok, esto que era, otra semilla más, tenemos cinco, tenemos un montón, pero me las guardo por si acaso, ¿no? porque tampoco es tan necesario gastar, aquí tenemos otra, pero es que realmente ahora mismo me da exactamente igual, ¿no? Abrir necesitamos otra llave, me cago en paneni con la llave, ¿no? ¿qué está pasando aquí? Vale, tenemos una zona por aquí, la única creo, accesible, la chimenea, no sé, está bastante bien las sombras y todo, ¿eh? Vale, esto se puede destruir, pero luego, se vuelve en pie, ¿o cómo va esto? ¡Ey! vale, 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 tranquilo, ¿eh? Tranquilo, amigo, esto se rompe, estupendo, y la silla esta que le pasa, nada, ostras, qué curioso, tío, lo de las vasijas, ¿no? Vale, mierda, no había nadie, ¿sabes? ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Que te mueras! Madre mía, esto se complica un poquito, ¿eh? Vale, todo esto está destruido, lo que pasa es que vuelve a, a la, y está muy guapo, ¿eh? Está guapísimo, vale, por aquí se tiene que poder subir de alguna forma, ¿vale? Desde ahí, eso se destruiría, no entiendo, pero desde ahí sí que se puede subir, vale, pues vamos por aquí, uy, vamos por aquí, tranquilamente, es que el tema, el tema es que si ahora, por ejemplo, estoy muy mal de vida, tengo que irme muy hacia atrás, para curarme, ¿sabéis? Y eso es un poco coñazo, así que, eh, daría que, esa para mí sería una pega, pero bueno, vale, llegamos aquí, aquí tiene que haber algún combate interesante, tenemos pociones ahí, eso, se destruye, es que no sé si eso explotaba, ok, bueno, vamos a cargarnos a este, ah, no puedo, ok, eh, ¿cómo hago esto, tío? A ver, primero vamos a cargarnos esto, entonces, vale, tenemos uno, y el otro, claro, el otro no le puedo dar, necesitaré un poquito de altura, no sé si con esto, será suficiente, pues sí, vale, son cuatro, vale, tenemos ya dos, así que aquí arriba estarán los otros dos, entiendo, aquí tenemos uno escondidito, vale, y por aquí abajo hay algo, en plan mansión de Luigi, no, vale, pues falta el último, que tiene que estar por aquí, estupendo, me he caído justo en el asiento, ¿sabes? vale, a ver, ¿qué es esto? amigo, así podemos quemar esto, guay, llegamos a esta otra zona, aquí a lo mejor sí, podría estar bien lo de plantar una semilla, quizás, lo que pasa es que no sé si es un auto guardado esto o no, vamos a, es que me da cosas, ¿sabes? es el ponerlo también, tío, me da un poquito de cosa, vale, esta, este fuego lo necesitamos, ¿para qué? para activar esto de aquí, y activar la puerta esa, vale, y por otra parte, aquí hay algo más interesante, a simple vista diría que no, esto no se puede destruir, ok, pero se puede hacer así, ya está, estupendo, o sea, el importante es esto, vamos a hacer también lo secundario, así que vamos a ello, importante que haya jarrones, y que siempre haya máximo de jarrones, ¿no? porque al final, como estoy gastando, como estoy gastando cosas de estas, o sea, flechas, ah, creía que esto se iba a abrir ya, pero bueno, en plan, porque, creía que, o sea, el camino principal iba a ser ese, y este el secundario, o algo así, a ver, aparta, perfecto, entonces, por aquí no se puede ir, de verdad, ¿qué pasa si yo intento quemar la, pintura esta? que no se puede, ¿no? vale, hubiese estado muy guapo, ¿no? que se hubiese podido quemar la, la pinturita, cuidado que te caes, vámonos, vámonos, ojo, cuidado, ojo, cuidado, uff, me da miedo, ahí tendríamos que atacarle por la espalda, ¿no? a lo mejor dispararle, ¿qué haces? que me va a pegar un mordisco, ¿qué hago en la lengua? uy, eso lo podemos, sí, lo podemos tirar, vale, tranquilito, vale, no lo conocemos ya, cuidado, ahora, estupendo, ¿qué pasa? me escupo otra vez, para ti campeón, otra vez que me escupo, tío, que no me escupas, hombre, no, para atrás, ahora escupía, ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? se ha rayado, ¿no? a ver, vente, ahí está, mirando para mí, muertísimo, ¿no? ha pillado, ha pillado, ha pillado, me gusta, me gusta, me gusta, mira cómo se ha roto, ¿no? qué guapo los detallitos, y más, me gusta bastante esto, me gusta bastante esto, sí señor, ¿qué tenemos aquí? ojo, una nueva habilidad, ¿eh? y esta va a ser la de saltar o algo, liberar alma, ¿qué es esto? parece que me ha, me han abandonado aquí, no creo que venga nadie a abrir la puerta, ¿cómo? ah, bueno, es verdad que la puerta necesito, necesita las almas, bueno, hemos pillado una de cuatro, chaval, decían que este juego era corte, ¿qué cojones? corte no me lo parece, llevo hora y media, ¿sabes? está guapísimo, está guapísimo, tú, vale, pues, eso hecho, así que guay, y ojo, bueno, 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 pero esta señora, la bruja de las urnas, a esta es, hola cielo, qué sorpresa ver a un cuervo por aquí, significa, hey, ¿y esto qué pasa? ¿por qué la fuente aquí ha habido un cambio? ¿esto es un error o se ha hecho queriendo? ¿significa esto que ya no hay trato? ¿qué trae a un muchacho tan adorable como tú a mi casita? a lo mejor eso ha sido simplemente para bajarlo o algo, ¿puedo hablar contigo o te tengo que matar? ¿te mato? ¡ah! que me pega, creía que me iba a pegar un bofetón, ¿sabes? en plan, con la mano abierta, creía que me iba a meter un bofetón, menos mal que no he pillado al final la vida, por cierto, ¿he pillado una llave? ah, mira, aquí está el señor cabeza de vasija, esta puerta es bastante extraña, como si fuese de otro mundo, de hecho, se da un aire a ti, cara pico, aunque, tal vez, un pelín más importante, imponente, sí, ¿no? un poquito más imponente, quizás, no parece tener un ojo de cerradura, ni picaporte, para el caso, ¿cómo se abrirá? se refiere a esta, a esta puerta, entiendo, ¿no? porque a esta, obviamente, tiene llave, pero necesitamos, obviamente, la llave, no parece tener un ojo, vale, ok, y luego, por aquí, ¿qué pasa? esta tampoco la podemos abrir de momento, ¿no? pues, no tengo ni idea ahora mismo, o sea, para mí, ¿qué? yo ya he hecho todo, y por aquí, es por donde había ido, y no sé si me he dejado algo, porque no he pillado ninguna llave, voy a revisar todo de nuevo, porque por aquí no había nada, ah, la llave esta, vale, ¿y qué hago? ah, ya veo, era un puzzle, cosa que no he hecho, para pillar la llave, gente, es que pensaba que la llave esa era por matar a un boss, como la otra que pillé, ¿no? pero no, pero no, 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 era un puzzle, que me he pasado, y que algunos habrán llevado la mano a la cabeza, diciendo, ¿qué haces? ¿qué te has tejado las cosas? ¿qué te lo has tejado? pero bueno, menos mal que lo he pillado rápido, ¿tino? así que ya tenemos una llave, la pregunta es, ¿cuál abrimos? ¿abramos la que abramos? no lo sé, la verdad, es por aquí, así que venga, vámonos, vámonos, y vámonos, perfecto, y aquí ya podemos bajar, tranquilamente, bien, estupendo, tengo una llave, la pregunta es, ¿cuál abro? voy a abrir la de la izquierda, ¿no? que como que sería, como que sería el orden, ¿no? ups, vale, a ver qué tenemos aquí, ojo, cuidado, ¿ven? tenemos que destruir bastantes cosas, vale, está pillado, está pillado, vale, 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 cuidadito, a ver, rómpete, ok, poco a poco, poco a poco, ahí está, perfecto, a ver, que me equivoco, me cago en todo, ya le he dado a esquivar, con el botón que no es, a ver, este, ¿qué pasa? no, muévete, bien visto, bien visto, perfecto, a ver, es verdad que estoy con una espada, que es un poquito más así, pero bueno, estamos probándola, ¿no? creo que me gusta más la otra, la verdad, vamos a irnos por aquí arriba, vamos a irnos por aquí arriba, para pillar otra plantita más, como digo, creo que estoy full plantitas, pero bueno, tenemos siete semillas, así que a lo mejor pongo una semilla por aquí o algo, a ver, tenemos más fuego por acá, así que nada, podemos darle así, podemos darle asá, vamos a pillar un poquito más, ahí está, genial, y ya tenemos la llave, estupendísimo, estupendísimo, vamos a pillar ya de paso un poquito más de, de flechas, de poder mágico, a distancia, y, y por aquí no parece que haya más nada, así que, seguimos, ¿qué cojones? entiendo, entiendo, vale, tenemos tres entradas, en este pasillo, primero la bañerita, gran bañera para la señora bruja, porque obviamente es enorme, la pobre, bueno, la pobre, es enorme y ya está, tampoco que eso sea una desgracia, entiendo que se podrá ir para allá, o no, es que tiene toda la pinta, pero bueno, en fin, luego por aquí, que parece algo más principal quizás, bueno, el dormitorio, ¿no? Tenemos ahí cuatro cositas, que habrá que accionar, ya tenemos una, y creo que será la parte importante, así que vamos a irnos un momento, por la derecha, a ver qué tenemos aquí, que también parece importante, la verdad, no tengo ni idea ahora mismo, otra semilla más, que no quiero entrar aquí, porque tiene pinta de combate, además combate contra la cosa esa, ¿no? Bueno, pues vamos a irnos entonces a la otra zona mejor, ¿eh? Y si encontramos algo para curarnos, pues mejor que mejor, porque esa es la salida, tío, o sea, tiene toda la pinta de que esa es la salida, por cierto, en la lámpara había algo, ¿eh? En la lámpara había algo, vale, tenemos ahí arriba otra, estupendo, y me faltan, me faltan dos, ah, ya veo donde está la otra, estupendo, vale, a esa habría que darle rápido, porque entiendo que se, como se, recuperan los objetos, pues eso, ¿no? estupendo, y ahora ya, por aquí, punto, y ya tenemos la puerta abierta, estupendo, por aquí abajo no hay nada, ¿no? Ok, y aquí, ¿qué encontramos? bueno, es que esto también tiene pinta de ser camino principal, ¿sabes? entonces, como que me rayo un poquito, no quería disparar ahí, pero, joder, que no quiero disparar ahí, vale, guay, guay también, aprovechando, ¿no? que además se restauran, así que, no problem, ¿vale? ¿qué tenemos por acá? vale, bien, esto, me gusta, no sé si curarme ya, o dejarlo para más tarde, me voy a curar ya, vamos a consumirlo, ¡eh! el colega otra vez, vale, cuidado con ese, porque, a punto me revienta, vale, a ese le he podido dar, muévete, 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 vamos, bastante bien, vale, se queda ahí tranquilo, vamos a aprovechar ahora, que está así relajadito, vale, no se hace, le hace daño al otro, o no, no lo sé, vale, guay, muy bien, muévete, ahí está, muévete, estupendo, mucho mejor, cuidado ahí, vámonos, vámonos, bien, no, genialité, a ver, rompemos, rompemos, ay, esa me la he comido, tío, puto inútil, vale, vámonos, perfecto, tío, me han quitado, al final me ha quitado dos vidas, tío, una al principio y otra luego, tío, por no esquivar lo suficientemente rápido, yo creo que con la otra espada, a lo mejor se me daría, se daría más fácil, quizás, bueno, tenemos dos para liberar el alma, entiendo que aquí habrá dos, no, empiezo a cuestionarme la autoridad de nuestro señor de las puertas, aunque quizás sea un poco tarde, teniendo en cuenta que ya he muerto, sí, igual sí, igual sí, vale, tenemos la segunda, nos faltan dos más, así que, yo que sé, podrían estar las otras dos, una en esta misma zona, y otra en la otra puerta, porque en esta zona todavía queda un combate feroz, y yo, mira qué sangría hemos hecho, ostras, es que, muy guapo, tío, muy, muy guapo, me gustaría tener más viduti, ay, aquí está la señora de nuevo, oh cielos, tengo la casa hecha un desastre, mi preciosas urnas hechas pedazos, digo, te pido disculpas por cómo está la casa, cariño, no esperaba visitas, ¿en serio? o sea, así tal cual, a ver, te voy a pegar otra vez, o sea, qué mal rollo, o sea, parece que como que me va a reventar de un bofetón, pero bueno, me da cosa también pegarle, tío, parece buena gente, la señora, a lo mejor no es la bruja, aunque sí que, se supone que es, vale, era por aquí, no, no, era ahora por la izquierda, no, por la derecha del todo, no, por, sí, sí, por la derecha del todo, por aquí, ahí estaba el atajito, y aquí a lo mejor tenemos un combate, eh, tenemos ahí como una especie de urna, que no sé, cómo, eh, pillarla, y escucho como voces extrañas, que me dan un mal rollo, que flipas, ¿no? hola, ay, ya te iba a pegar, eh, bailamos, una gran vasija parlante, eh, venga, eh, no, 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 ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? no quiero bailar contigo, no quiero bailar contigo, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero bailar contigo, la verdad, no quiero, no, no me gusta el baile, no, yo no soy muy de bailar, no soy yo muy de bailar, eh, tengo miedo, vale, ¿qué tal si me cambio el arma? que hace un poquito más de daño, venga, quédate quieto, ahí está, así podemos hacer un ataque más, fuerte, vale, ahora, ya, ahí está, es que no sé si me salta encima en plan Mario y me hace daño, tío, no lo sé, te vas a quedar, te vas a quedar quieto, ahí está, eh, ya está medio roto, cuidado ahí, rebota, rebota y mi culo explota, vamos, ahí está, a tomar por culo, ya no bailas, ahora qué, voy a tomar por culo, ya está, digo, a ver si habla o algo, tampoco es en plan de matarlo, pero tío, que a punto me revienta, ¿sabes? Ajá, de este aquí sí que se puede pillar, guay, vale, no tengo ganas de pillar más, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, menos mal que no hay daño de caída, ¿no? Porque si no, me estaría riendo ahora muchísimo, vale, ¿qué tenemos aquí entonces? La cosa es, si muero, reaparecerían los enemigos, no lo sé, no, ¿qué haces? Desgraciado, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Lo ves? Le he dado a la X como para aceptar, es que soy iléxico, tío, ¿qué dices? Me cago en su prima, me cago en su prima, hemos tardado mucho, bueno, tengo tres, ¿dónde aparece? Aparece por aquí, gracias, gracias, no te vayas, no te vayas, no te vayas, ahí está, estupendo, recordamos, hemos cambiado un poquito las, las armas, vale, esto he pillado, por ahí yo no puedo acceder, o sí, me la voy a jugar, no puedo, no puedo llegar, vamos a subir un par de veces más, que me han entrado ganas, me han entrado ganas de subir un, o sea, ahí yo entonces no, me voy a cagar en panini, que no puedo pillar yo esto, tío, ah, lo tenía que romper, ok, 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 vamos a pillarlo, tenemos mil, podemos mejorar dos veces, podemos mejorar, creo que mejoraría el arco, obviamente no, no lo mejorar, Pablo, te vas a caer colega, una cosa menos, otra cosa menos, y ya está, ¿cómo se accede a la, a la zona de ahí a la izquierda, tío, que hay una especie de collar, y que me entran ganas de pillar, ah, le he dado muy justo, tío, voy a ver si puedo hacer la volteretita, a lo mejor encuentro, en la puerta una habilidad, o algo tío, yo tengo ganas ya de pillar una habilidad de estas, de doble sal, ¿qué pasa aquí? ¿qué está pasando aquí? me voy a poner esta arma, creo que puede ser más, más, ah, que no puedo pasar por aquí, ah, estupendo, vamos a alumbrar un poco entonces, en plan bien, porfa, vale, hay que, hay que pegar un poquito, ah, no muere de una, no, 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 si no mueres de una, amigo, qué poca vergüenza es esta, qué poca vergüenza es esta, amigo, ¿qué ha pasado? que me he chocado, no, me lo creo, no me lo creo, tío, muerte, no, hombre, no, no, hombre, no, tío, y ahora, ¿dónde aparezco? ¿qué dices? ¿qué dices, bro, dónde aparezco, tío? no sé, eso no me convence mucho, tío, ¿sabes? lo de morir, aparecer en otro, no sé, y lo de la vida tampoco me convence mucho, es lo único que más, eh, le encuentro al juego, ¿sabes? ahora tengo que hacerme este recorrido por la puta cara, y bueno, ahora puedo pillar vida de nuevo y todo el rollo, y puedo pegar a estos tíos, pero es como que, no sé, tío, le he dado al cuadrado, tío, le he dado a atacar, me cago en panini, he tardado mucho a lo mejor, ha tardado mucho, da igual, voy así, no pasa nada, no me ha convencido en absoluto esta jugadinha, no, 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 ahí tenemos una especie de llave también que no, que no me había fijado, o más que fijarme, no recordaba, era por aquí, no, era por la, sí, era por aquí, no, sí, sí, era por aquí, creo que sí, era ahora por abajo, vámonos, madre mía, la vuelta que voy a hacer ahora, chaval, porque esta, esta parte es larguita, además, y he muerto, además he muerto por un enemigo de mierda, tío, que es lo peor, he muerto por un, no me ha hecho daño, menos mal, ¿sabes? Vale, al menos el boss o el miniboss este que había aquí no está, la lámpara está caída, así que me alegra eso, de que se mantenga y tal, eso está guay, en cuanto al salto este de locos, no llego, es que no llego ni de coña, así que una vez comprobado eso, pues vamos a continuar hacia adelante, a ver, tampoco he tardado yo demasiado, ¿no? Así que tampoco pasa nada, además, se mantiene, lo cual está bien, que se mantengan las cosas, ok, ok, vamos por aquí, perfectos, ahí alumbrando un poquito, ¿no? Vale, y vale, venga, ya lo último, que realmente no sé ni para qué estoy haciendo esto, porque es algo secundario, ¿no? Ah, no, no era secundario, tenemos ahí otra, otra ruta alternativa, me cago en panín, y esta gente, a ver, cuidado, perfecto, tenía que quemar esa escalarita, tío, hay demasiadas cosas ahora mismo, tío, me estoy volviendo un poquito loco, mira donde teníamos un caldero, mira donde teníamos un caldero, a ver, esto será boss, boss final, no, pero, o sí, no, no, vale, pero tenemos aquí a la otra alma, ¿por qué se cerró la puerta? ¿cómo podemos volver? Pues no lo sé, compañero, yo te estoy devolviendo, así que, no te rayes, vale, nos quedan ahora como dos zonas, pero claro, no sé muy bien esto cómo va, vale, eso no se rompe, quería que iba a tener ese detallito, ese detallito de romperlo, la bruja de las urnas, oh, caramba, no serás tú el causante de todo este estropicio, ¿no? Hmm, no sería muy hospitalitario, hospitali, hospitalaria, con cualquier animal que maltratara a mis niñas, ándate con ojo, segador, a mí me cae muy bien, eh, a mí me cae muy bien la, la brujita esta, amigo, me cae bastante bien, tenemos ahí una caída, pero bueno, no entiendo nada, ¿qué está pasando aquí? Esa caída, es que claro, no lo sé, tío, ese es el problema, que no sé a dónde lleva esto, vale, esto lleva a esto otro, genial, y mi pregunta es, y ahora, este de aquí, es que tiene toda la pinta de que me va a llevar a la, a la zona principal, exacto, me cago en panini, y yo no quería, y yo no quería, ¿sabes? yo quería ver, o pillar, lo otro que había, por aquí, tío, también estaría guay, que si mantenieses el botón de, eh, voltereta, pudieras correr, ¿no? o sea, ir un poquito más rápido, y así no estar utilizando todo el rato la, la volteretita, ¿no? pero bueno, vale, esto es lo que yo quería pillar, ah, que no se puede, ahora, es un ascensor, tócate los huevos, ah, es un atajito, colega, vale, no hemos encontrado ninguna llave, ¿no? o si, o si me ha ido la olla, sí, sí, hemos encontrado una llave, creo, mira el tío, descansando, ¿no? ¿cómo va la exploración, amigo mío? es una mansión lóbrega y llena de criaturas extrañas, mantente alerta, hacía muchísimos años que no tenía un compañero nuevo, así que espero que sobrevamos a nuestra primera aventura juntos, ok, si te soy del todo sincero, tengo más de horticultor que de luchador, puedo vermelas con las plantas más espinosas, pero una espada blandida con mala baba ya es otro cantar, pero no temas, carapico, vigilaré esta entrada con la mayor de las diligencias, ok, estupendo, estupendísimo compañero, ahí, guay, vale, nos podríamos curar ya, no, esta la voy a mantener todavía, para curarme cuando abra la última puerta, ¿no? vale, ¿qué tenemos aquí? a este señor, bien Pablo, está más o menos rápido, hay que romper las cosas estas, así que venga, vamos a ello, ¿no? ahí abajo hay algo, ahí abajo, hay, ¿qué cojones? ah, que no me da cuenta, ostras, no me da cuenta, tío, qué cojones, no me da cuenta, no sé ni qué roto, creía que había roto una de las cosas estas, tío, qué pringado, vale, creo que sería por aquí, hacemos así, perfecto, y ahora pillamos un poquito más de experiencia de esta, 1300, ojo, eh, ojo lo que voy a mejorar, me faltan dos, ojo lo que voy a mejorar, que no va a estar, nada mal, vale, a ver, este tío, vale, perfecto, vale, ahora cuidadito, que no se ve, colega, eso está un poco así, es ahí que no se vea, mal asunto, amigo, mal asunto, no le he dado, y debería darle, perfecto, vale, vamos a pillar un poquito de cerámica, de todas formas, ah, no, que me queda otro, ¿qué dices? eh, ¿cuál es? ¿este de aquí? ¿es este de aquí? sí, vale, ya me estaba asustando, porque no sabía si era el que explotaba o no, tío, me he rayado, de una forma bastante curiosa, vale, vamos para adentro, a ver, ¿qué es esto? tenemos otra llave ahí, tenemos fuego por allá, vale, ¿y cómo subimos? que no me ha quedado el todo claro, será por aquí, mira, ahí tenemos la escalerita, perfecto, pues vamos a ello, ¿no le da? ahora sí, vale, ya podemos subir por ahí, de hecho, creo que es que no hay otra forma, ¿no? o sí, no, no parece, ¿no? porque esto no se puede saltar, ah, de hecho, claro que no se puede saltar, sí, se me ha ido la olla, la perspectiva se me ha ido, se me ha ido a tomar por culo un poco la perspectiva, buenísima, buenísima, qué guapo que se pueda, ¿veis? como que se puede mover un poquito, o me lo ha parecido, ¿veis? que se puede mover un pelín, eso está muy chulo, bonito detalle, muy bonito el detalle ese, ya veo, ya veo, el fail, el fail es grande en mí, el fail es grande en mí, vale, pillamos esto, por cierto, por aquí se podía hacer algo más, entiendo que no, ¿no? aunque ahí tenemos otra escalera, no lo entiendo, aquí tenemos una escalera, gente, como para una escalera, y eso no lo entiendo, eso no lo entiendo, gente, tampoco sabría yo, es que creo que no se puede hacer nada, pero bueno, voy a, voy a intentarlo de todas formas, a ver qué pasa, escucho voces, lo cual es un poco extraño, no sé, creo que ahí me falta algo, no sé si tendría que incendiarlo, a ver Pablo, eres tonto, si es que tienes que ir para ahí arriba, que pareces tontaina, que pareces tontaina compañero, que pareces tontaina, vámonos, otra vez el caminito, ahí está, ahora lo típico que me caigo también, pero no, vale, y ahora sí, ahora se activa la escalera de aquí abajo, claro, 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 es que digo, a lo mejor tengo que hacer algo más, o yo que sé, y me he rayado, vale, vamos a activar aquí una semillita, y vamos a consumirla, creo que no habría sido del todo bueno, consumirla ya, no, me lo puto, creo, ah, que te metes, vale, música muy guapa, eh, vale, muerto por fin, otro más, vale, muerto también, vamos a intentar acabar con el otro, me cago en panini, que fey, vale, 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 se me unen los dos, aprovechamos, los, se me han unido genial, eh, vale, buenísima esa, ¿no? vale, vale, vamos a darle ahora, sí señor, lo tenemos, muertísimo, joder, lo he hecho mal el ataque, bueno, da igual, aquí está, ahí, no le he dado, aparece, 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 aparece todo el rato hasta que me lo cargue, o qué pasa, tío, porque es demasiado exagerado, es como demasiado exagerado, sí, creo que sí, creo que es demasiado exageradito, sí, me voy a cargar ya a este, tío, porque realmente, vale, buena, cuidado, no, vale, que creía que me daba, tío, vale, perfecto, vale, a ver, este muere, muy bien, fuera, date la vuelta, compi, venga, bien, bien, y este, ¿qué pasa con este? Ya está bien, ¿no? ¿pesado? Madre mía, chaval, creo que a lo mejor no aparecían todo el rato, pero sí que han estado pesaditos, liberar alma, ella dijo que yo viviría eternamente, pero con una vasija por cabeza, no, gracias, amigo, vale, la bruja intentó pillar a los cuervos estos, lo que pasa es que, claro, los convertía con, con la cabeza de vasija, ¿no? Porque ella tendrá alguna, alguna cosilla, ¿no? Pero bueno, vale, he hecho todos los cuervos completados, ay, aquí está de nuevo esta chica, bueno, oye, cuervecito, ya has abusado bastante de mi hospitalidad, primero me llevas al tarugo de mi nieto, ojo, por el mal camino, llenándole la cabeza de ideas absurdas sobre maldiciones, y luego vienes aquí y destrozas mis preciosas urnas, yo solo intento ayudar a la gente, como pongas un pie en mi sótano, habrá consecuencias, puede que hasta tenga unas palabras con tu jefe, aunque preferiría no volver a ver a ese carcanal rarito, porque vamos, un cerrojo por cabeza, ¿qué cosa más rara? Un cerrojo, ah, entiendo, vale, decir que, no sé por qué la fuente aquí baja, tío, o sea, a lo mejor baja porque, no han puesto para que, para que baje al siguiente renglón, ¿no? ¿Puede ser eso? Largo, cuervecito, a ver, largo tú, amiga, que te, te reviento, ¿vale? ¿y dónde estamos ahora? Por aquí habrá que irse, ¿no? Aquí no tenemos ningún atajo, porque es bastante cortito, debería curarme, creo yo, pero claro, no lo sé, tío, no lo sé con seguridad, están todos los vacíos brillando por una luz sobrenatural, se ha abierto, dice Carabasija, ojalá tuviera un conocimiento más exhaustivo de las puertas, antes de que continúes Carapico, tengo que confesar algo, soy el nieto, ¿no? ¿o qué? La vieja bruja de esta casa, es mi abuela, ella me maldijo con este cráneo de cerámica, con, en un torpe intento de hacerme inmortal, verás, cuando mi abuelo falleció, se quedó hundida, y, se empeñó en, en mantenernos, a toda la familia viva, para siempre, su investigación, la llevó a creer que, si te reemplazaban la cabeza por una urna, solo haría de, eso, perdón, eso haría de algún modo, que la parca se olvidara de ti, yo sin embargo, me resistí, y supongo que con el forcejeo, su hechizo salió mal, porque como puedes ver, tengo una olla por cabeza, me temo, que su edad, es muy superior a la que le, a la que le, a la que le corresponde, y que su alma se ha hinchado, y corrompido, lo he visto ocurrir a menudo, en esta tierra, te imploro, como cegador, que acabes, con su sufrimiento, y te lleves su alma, a la otra vida, tal pueda, tal vez, pueda volver a encontrar la paz, vale, creo que vamos a curarnos antes, ¿no? me da mi, o me da mi que no, no lo sé, es que, venga, vamos a curarnos antes, es que no lo sé, tío, ¿para qué? no sé si las, las puedo vender o algo, por cierto, curate, amigo, pero cuanto menos, son curiosas, de momento el arma, me voy a poner esta, que es un poquito más potente, pero bueno, espíritu de la puerta antiguo, ándate con ojos, cegador, vivo, buen portón, ¿no? buen portón, sí señor, ¡ojo! ¿dónde estoy? ah, vale, creo, ah, y la puerta ahora ha desaparecido, ¿qué cojones? una habilidad, por favor, ¿qué? pero bueno, avaricia, hombre, no está mal el nombre, ¿no? ¿qué dices? ¿qué dices? vámonos, vámonos, tiene como un aim, que está bastante guapo, ¿vale? a esta hay que cargárselo ya, ¡no! ¿pero qué dices? vale, o sea, van, van a su, a su, vale, vamos a alumbrar esto entonces, ¿no? un poquito, ¿cómo? 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 vale, vale, buenísima, bien, bueno, el señor este, todos los enemigos a la vez, colega, todos los enemigos a la vez, colega, bastante guapo, la verdad, vale, buena, está muertísima, amigo, está bastante muerto, colega, vámonos, vámonos, me gusta el arma esta de tres golpes, más que la otra, la verdad, es más potentorra, bueno, avaricia, ¿y qué me das? ojo, una habilidad nueva, ¿no? o sea, esto que es, un obsequio de cuervo a cuervo, para que te ayude en tu misión, y echa un poco de viento, qué guapo, tío, o sea, muy currado, ¿no? me da una corona, porque yo soy el fucking rey, hechizo de llama adquirido, vamos, tiene todo el sentido, porque así, vamos a poder, abrir candiles, o cosas así, ah, tenemos cuatro hechizos, qué guay, vale, ahora vamos a poder accionar, la cosa que está aquí atrás, me lo he imaginado, tío, esto, que es con, con, ¿con qué botón es esto? no me acuerdo, a ver, colega, ¿cómo se dispara? con el círculo, ¿no? pues venga, así, vale, madre mía, chaval, que me he rayado, que me he rayado, se me olvida todo, vale, y aquí estamos, lo que no sé es cómo voy a volver, si se puede hacer lo que creo que se puede hacer, no sé cómo cojones voy a volver, no, no, que me he caído, ¿qué dices? ahora mismo no sé cómo voy a volver, pero me da exactamente igual, ah, vale, ya veo por dónde puedo volver, bastante guapo esto, ¿no? no puedo volver, me cago en tu prima colega, qué injusto, bro, qué injusto, o sea, como que no se puede, y de repente, sí se puede, ahora, eso, eso un poquito injusto, ¿eh? y esto qué, o sea, ahora qué hago, eh, tío, me acabo de rayar bastante, no me digas que me acabo de quedar aquí encerrado, no me digas eso, por favor, no me digas, no me digas estas cosas, eh, ¿qué hago aquí, tío? ¿qué hago aquí? o sea, en serio, ¿qué, qué hago? tío, ¿qué, que esto, esto es un fallo, ¿no? o sea, esto es un maldito fallo, tío, 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 voy a acabar muriéndome, o sea, creo que voy a acabar muriéndome, tío, porque no puedo hacer nada, lo cual no entiendo, tío, lo cual no entiendo, colega, es que no puedo saltar, no puedo, tío, de verdad, me tengo que quedar bugueado aquí, tío, esto está mal pensado, tío, esto no lo han pensado bien, qué putada, qué putada, porque rompe la experiencia, ¿sabes? qué va, tío, o sí se puede, pero es muy complicado, tío, muerte, no sé lo que quieres que le haga, ¿sabes? a ver dónde reaparezco yo ahora, aquí, ¿no? ¿qué cojones? finca de la bruja, bueno, pues mira, bien, ¿no? o no, no lo sé, mira los colegas, ¿eso lo tenía que haber abierto yo? ¿esto lo tenía que haber abierto yo o qué? Puede ser, ¿eh? recoger, un paraguas, ¿qué dices? has encontrado un paraguas desechado, justo lo que hace falta para que tus plumas sigan secas, cuando el tiempo no acompaña, se puede equipar desde el menú de armas, ¿qué dices? daño, 0,5, golpes 3, y 2,5, obviamente es una patata, pero me lo llevo, mira qué guay, ¿podré volar un poco con eso? veo que estás encontrando muchas almas por ahí, ¿de dónde salen? no había visto tanta energía de almas desde hacía décadas, puede que siglos, vale, pero tío, yo me quiero cargar a la bruja, ¿no? a la bruja piruja, o sea, ya que hemos llegado hasta aquí, o sea, este es el mejor momento para dejarlo, pero también es verdad que, tío, a ver, habrá que cargarse el boss, ¿no? te doy la bienvenida a la cámara de las almas, ¿quieres aumentar? sí, vale, siguiente, cuesta 600, pero no, creo que me merece más la pena este, tío, de momento voy a mejorar estos dos, creo yo, y este puede estar también bien, pero creo que voy a pillar estos dos, ¿eh? así a priori, voy a pillar este, ¿lo ves? esto es lo que digo, que está puesto en sí, estaría bien que estuviera puesto en no, ¿por qué? porque imagínate que yo soy gilipollas, y hago así, y le he dado rápido, ¿no? por lo que sea, porque tengo un tick en el dedo, pues eso, eso es más fácil, más fácil que aparezca ya en no, y si le doy sin querer, dos veces, pues no lo he puesto, ¿sabes? porque tengo que mover el stick para la izquierda, ¿no? así que eso sería lo suyo, vale, este de aquí, subir esto otorga a un sedador mayor velocidad básica, esquiva más rápido, y un tiempo de recuperación menor entre esquivas, creo que este es el más interesante, la verdad, creo, creo yo, no sé si mejorarlo incluso esto otra vez, y luego este, aunque este también es interesante, vale, este creo que voy a pasar un poco, voy a, porque, porque un tiempo, un tiempo de recuperación menor entre esquivas, es entre la primera esquiva que haces, y luego lo que tarda es en realizar la otra, y eso me da igual, va, y en cuanto a velocidad básica, entiendo que te mueves un poquito más rápido, con lo cual, como digo, me da un poco igual este, en cambio, este sí también me interesa, por el tema de hacer más daño, desde lejos, pero igual es preferible el daño de tal, a ver un momento, cuánto daño hago con el, con el arco y esas cosas, no se pueden saber, no se pueden saber, mira, tengo un trozo de cristal, no aparece el arco ni las magias, tío, eso, estaría bien que apareciera, la verdad, porque no aparece, estaría bien que apareciera, porque no sé cuánto hace de daño, el arco, ¿sabes? Entonces, creo que voy a mejorar este, sí, y ya después, pues mejoraría este, o mejoraría este, una de las dos, pero es que es el tema, no sé las habilidades, cuánto, cuánto daño hacen, tío, vale, la zona, ¿cuál es? tiene que ser por aquí, ¿no? tiene que ser esta, creo, lo que pasa que voy a aparecer, otra vez lejos, tío, qué putada, ¿lo veis? Otra vez aquí, son un poco coñazos, pero bueno, vamos a probar el arma esta del paraguas, que obviamente, quizás sea para otro terreno, pero, vamos a probarlo ahora, ha pillado amigo, amigo, hey, perfecto, a ver, está guay, ¿no? o sea, sin más, a ver, prefiero la otra, por supuesto, prefiero, de hecho, esa está muy guapa, pero voy a elegir esta, para ver un poquito, sí, esas, hay, hay diferencia, a lo mejor mejoro de nuevo la, a lo mejor debería mejorar todavía más esta, tío, porque prefiero más atacar rápido, tío, porque mejoro la esquiva un poco, vale, el objetivo es ir por aquí, ¿no? Activar, creo que sí, bueno, aquí también se puede ir, no, todavía no, ah, bueno, ahora puedo encender esto, ojo, ahora puedo encender eso, vale, a ver, primero, quiero ver esto de nuevo, porque creo que la he liado, así que, aquí estamos de nuevo, podemos bajar, estupendo, esto ya está accionado, y a ver, aquí creo que la, obviamente aquí la lié, pero me he quedado con el objeto, así que guay, dentro que cabe, y por aquí tenemos el otro objeto, y el pasadizo, o el atajo, aquí tenemos algo que hacer, no, no, a ver, leer, parece el diario abandonado de un segador, nos han ordenado desconectar una serie de puertas abiertas en la región que rodea el reciente aumento anómano de energía, antes había mucha actividad en esta zona, por los miembros de la comisión que ayudaban a la bruja en su investigación, al llegar la orden se ejecutó de inmediato, así que no tengo claro que fue de los cuervos que estaban allí, todas las puertas están selladas por ahora, y las órdenes de trabajo pendientes de la zona se han cerrado manualmente, es muy extraño, pero no va con mi salario, creo que es mejor no hacer preguntas, sí, sí, a lo mejor pueden ser, podemos ser nosotros los malos, ¿no? o sea, nuestro jefe podría ser el malo, vamos a recoger esto, nos da un poquito más, y además ahora justamente podemos mejorarlo, así que guay, vamos a ello, y aquí se puede hacer algo, ¿no? o sea, nuestro jefe es el cabeza ese, ¿no? entiendo, al final creo que tiene pinta de ser el jefe final, vaga, ah, veo que has estado explorando los antiguos departamentos de la oficina, yo trabajaba en la sección del este, antes de abrazar mi vida auténtica, y dejar atrás todo este ajetreo sin sentido, ahora soy mucho más feliz, pero la oficina era realmente acogedora, ok, aquí la plantita que me hace mucha gracia, y luego el compañero este que luego hablaremos, vamos primero a mejorar lo último, la última mejorita, y así también veo cuál es la siguiente, el siguiente level, y la siguiente mejora a 800, loco, 800, bueno, puedo mejorar la fuerza, vamos a mejorar la fuerza, más que esto ahora mismo, son 600, vale, el próximo son 800, ok, vale, perfecto, 800, bueno, me quedo con el número, para el próximo, a ver tú, es un alivio, este Badger el segador, parecía que el mundo, se estaba quedando, ya sabes, estancado, no se hacen almas nuevas, con lo cual, no hay nada que cegar, ni recompensas para nosotros, bueno, ok, ok, y esto que es, ah, esto es lo de la bruja, no, es por aquí, vale, pues venga, vamos de nuevo, no, o sea, otra vez, andar un poquito, me gustaría que, eso, que estuviese un poquito más cerca, no, o sea, las cosas que menos me han gustado del juego, es el tema de cómo es la vida en sí, que es algo diferente, es verdad, pero creo que hace más mal que bien en parte, no, porque, no sé, como que te tienes que pensar dónde colocar las semillas un poco, pero es que aún así, tío, eh, yo qué sé, no sé, no me convence, vale, perfectísimo, ah, ahora ya podemos, ostras, tío, ahora ya podemos, espérate, espérate, vamos a terminar de hacer esto, gente, vamos a terminar de hacer esto, voy a terminar de hacer esto, porque, creo que puedo, acceder a cositas, a ver, leer, el jardín del amor, entiendo que esto no se podrá destruir, no, exacto, no se puede destruir, pero, lo que sí que se puede, adiós a la vasija, la vasija, ah, no se puede ir por ahí, vale, pero por aquí había otro, no, había algo para, para prenderle fuego, me suena, o al menos me quiere sonar, pero veo que no, pero veo que no, bueno, no sé, sé que hay zonas que tengo que prenderle fuego, que antes no podía, así que ahora ya puedo, vale, esa parte de arriba ya está hecha, vamos a ver qué tenemos aquí, entiendo que esto ahora se abre, y esto irá para el sótano, esto no sé lo que es, activar, ah, no me lo creo tío, que teníamos aquí un, no me lo puto creo, teníamos aquí un, un respawn, vale, pues esto si me mola, lo ves, mansión de la cerámica, claro tío, si es que soy imbécil, es que soy imbécil, en ese sentido está bien hecho, así que mi única pega, es, es la vida, en todo caso, vale, necesitamos una llave, no, la tenemos, perfecto, vale, y aquí tenemos una zona, pero irá para arriba, esta vez o para abajo, y entiendo que para abajo, no, porque dijo la bruja que, que no quería, no, que fuéramos hacia abajo, así que, todo el sentido que vaya para abajo, perfecto, a por ella, que vamos, salas de la observación del horno, bajo la mansión de la cerámica, vale, pero esto parece otra entrada, creía que íbamos a luchar ya contra el boss, ojo, cuidado, esto que es, una plataforma, no, para movernos, ok, me mola, ah, mira, a golpes, está muy guay, muy chulo, sí señor, vale, sigamos por aquí, y que tenemos, artilugios así, de los experimentos que ha hecho la bruja, no, para mantener con vida, a los, a su familia, y todo el rollo, no, vale, y aquí, nada más, ok, otro más, vale, entiendo que será por ahí abajo, vamos a irnos por aquí, de momento, y aquí, ¿para qué? ¿para qué he venido yo aquí? me cago en panini, no hay nada, ¿no? no hay nada, ah, ostras, no me lo creo, espérate, espérate, que a lo mejor, esas cosas, se puede hacer algo con ellas, tío, no me lo creo, no me lo creo, y no he sabido hacerlo antes, ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? qué guapo, ¿no? ostras, pero no lo sabía, tronco, pues nos hemos dejado muchas cosas, gente, nos hemos dejado unas cuantas, vale, por aquí no se puede ir, ok, y por aquí abajo tampoco hay más nada, así que tenemos que pillar otra vez la plataforma esta, y moverla a opciones, así que venga, qué guapo, tío, ¿qué ha pasado? ¿qué coño ha pasado? ¿qué cojones ha pasado? me he caído, pero es que no estaba mirando, vale, vale, porque me muevo con los golpes, y me he caído al vacío, ¿no? qué parguelita, qué parguelita, tío, bueno, no pasa nada, vale, tenemos ahí una entradinia, la cual está totalmente cerrada, y tenemos una parte por ahí por la derecha, que de momento, pues no sé si habría que ir o qué, esto se puede hacer algo así, no, porque hay un muro, vale, y por aquí se puede ir o qué, no, no, vale, o sea, si le pego más fuerte, no va más rápido, sería un detallazo, también, sería increíble el detallazo, vale, por ahí puedo pasarlo, no, vale, pero sí que podría a lo mejor, hacer así, ¿no? Dios mío, qué potencia, vale, me he puesto un poquito nervioso, la verdad, un poquito sí que me he puesto, vale, podemos ir aquí para pillar esto de acá, más 100, la verdad que ahora ya da poquito, ¿no? En cuanto hemos ya mejorado bastante las habilidades, y vemos que ya para el nivel 3 es 800, ya pillar 100 es como decir, eh, bueno, no está mal, mira el cabeza vasija este, ¿dónde está? Qué guapo, tío, pero, ¿eso qué pasa? ¿Que la bruja lo ha pillado o algo? ¿O qué? Por aquí no tenemos más nada, ¿no? Ok, por ahí se va, por la derecha el cabeza vasija, nosotros tendremos que entrar por aquí de momento, ok, no hay más nada, a darle, y aquí tenemos varias zonas, tío, esto es lo que me toca un poco los webs, ¿sabes? Que no sé por dónde ir nunca, tío, y que pienso siempre, ah, tío, la otra zona a lo mejor me, ¿sabes? Me falta un secreto o algo, pero bueno, lo ves, aquí hemos acertado, y era algo secundario, eh, 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 vale, por aquí nada, y por aquí me he caído, venga, tío, ah, no lo he visto bien, joder, no lo he visto bien, pero bueno, ya nos curaremos, vale, ojo, porque ha llegado hasta ahí, no, tío, o sea, no me puedes poner aquí una vida o algo para yo curarme, porque, a ver, igual los creadores no creen que haya alguien tan imbécil de caerse, pero bueno, te lo advertí, cuervo, y aún así insiste, no sé si considerarlo admirable o estúpido, no, estúpido, está claro, y ahora, si me disculpas, tengo que pasar un rato a solas con este irritante jovenzuelo, a ver si puedo hacerlo, entrar en razón, así que por favor, lárgate del piro, ¿cómo? lárgate el piro, date el piro, ¿no? lárgate el piro, creo que ahí está mal, ¿no? vale, se larga, ok, lárgate el piro, oh, hola, ahora sí, bueno, pues se ha roto, pues se rompió, vale, ¿esto qué es? horno interior bajo la mansión de cerámica, vale, o sea, entiendo que esto, se tendrá que elevar de alguna forma también, ¿no? vale, con el horno entiendo, vale, creo gente que lo vamos a dejar aquí, porque llevo dos horas y media, y esto es una locura, además tengo que cenar, y todo el rollo, así que nada, espero que os haya gustado, como siempre, me hubiese gustado enfrentarme al boss de la bruja, pero no me esperaba que tuviera aquí más sala, y además tiene pinta de que aquí, aquí, aquí cabe otra puerta, ¿sabes? así que lo dejamos aquí, espero que os haya gustado, no sé qué os parece el juego, comentadme qué os parece el juego, a mí me está encantando, me parece, de 10 prácticamente todo, los detalles, lo único que he hecho en falta, así como pequeñas pegas, sería saber cuánto daño hace el arco, cuánto daño hace la magia esta de la llama, ¿sabes? qué compro, si una mejora de fuerza, o una mejora de daño a distancia, pues no lo sé, porque como no sé cuánto daño ejercen el arco, y todo eso, en cuanto a puntuación, pues eso, me gustaría más ese detalle, además ni siquiera vemos, ni el arco, ni la llama, igual que está aquí la skin, pues aquí no lo vemos, ¿sabes? y eso es un poco bueno, que, en fin, que lo podrían haber puesto, y por último, la vida, el tema de la vida, no me gusta mucho, me gustaría más, lo típico de curarme, manteniendo pulsado, un círculo o algo así, o algo, algo de ese estilo, me gustaría un poquito más, es verdad que no es novedoso, porque es algo típico, como en el Hollow Knight, por ejemplo, pero, no sé, me molaría algo más rapiduti, ¿sabes? pero bueno, en fin, creo que lo que querían, de lo de las semillas, el pensar si ponerla, y plantarla, no lo sé, igual no lo han, es que además, me sobran semillas, y esas semillas, tampoco las puedo vender, y no me pueden dar dinero, por ello, o experiencia, lo que sea, entonces, no sé, es como, es un recurso, que no le veo mucho sentido, y mira que más o menos, entiendo lo que han querido hacer, pero bueno, espero que os haya gustado, tengo 223, y nueve semillas, quiero guardar aquí, me imagino que esto, se habrá guardado solo, así que guay, muchas gracias por verlo, un saludo, y hasta el próximo capítulo, porque seguramente, lo subas completito, adiós, y hasta el próximo capítulo, y hasta el próximo capítulo,